Estamos de regreso en un artefacto más, hoy tengo invitado Lalo Plaza, ¿cómo estás hermano? Muy bien mi Gero, muy contento de estar aquí por fin. ¿Cuántos años sin vernos? Un chingo, un chingo, no sé exactamente cuántos pero... Yo la última vez que tengo registrada es este Rock por la Vida que te digo que te vi, que ni siquiera me acuerdo exactamente qué año fue. Sí puede ser, yo tampoco, pero sí puede ser. 2015. Y digo así de que hubiéramos convivido creo que desde la gran mamá. Sí, que eso más, pues 20 años. Fácil. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que nos hiciste sal a la gran mamá? No, no. No hay manera de acordarte de eso. O sea yo me acuerdo que íbamos un chingo al Bebotero y cosas así. Pero así shows grandes, digo hay muchas legendarias que me acuerdo que... Lo último que yo hice grande con ustedes fue creo que en Sayulita con Perico, es una cosa así güey. Ah, claro. Sí, 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 que estuvo, que después todavía se armó un palomazo en un barecito en la noche. Exacto. O no sé si te habías ido a dormir. No, 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 sí, sí, sí fui a ese barecito, pero sí güey fue, pues no sé. O sea creo que Sayulita era, o sea todavía estaba con terracería, ni siquiera había... ¿Al Vive Latino no fuiste con nosotros? No, al Vive Latino no. No fuiste, ¿a quién se habrá llevado Edison? Pues al Rudolfo, a... Yo tengo un... A Richard. Yo tengo mucho Blackout con... Sí, 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 sí. Porque bueno, ya sabes, a ti te tocaron muchas, Lalo, muchas. Este, dos, de los dos miles, ¿qué diferencia? Ahorita platicamos de ese rollo. ¿Cómo está diferente la industria de los principios de la década cero a hoy? Hijo, yo creo que cada etapa, cada época tiene su característica. Este, tecnológicamente por ejemplo, yo te podría decir que yo empecé a trabajar con consolas análogas, periferia análoga, los sistemas eran convencionales, no eran line array, este, los procesadores eran completamente diferentes. Yo me acuerdo de las, de cuando en algunos venía, oye que hay una digital, pues guá, me la aviento y así, ¿no? Porque había también, no sé si poco conocimiento. Sí, pero, pero te digo, eso, estamos hablando, pues, ¿qué te gusta? ¿10, 15 años? ¿En serio? O sea, ¿tampoco? Sí, no es tanto, güey, no es tanto. Probablemente poquito más, pero, pero... Digo, yo sé que a los chavos luego 10 años les parece un chingo, pero a mí 10 años ya se me hace nada. A mí 10 años también se me hace nada, güey. ¿Dos mil, o sea, estás hablando del 12, 13? Sí. ¿El 2013? No manches. Sí, por ejemplo. Pero es cierto, ¿eh? Yo cuando, por ejemplo, con Gran Mamá, a mí nunca me tocó utilizar una consola digital. Pero cuando, después de Gran Mamá, que seguí trabajando con Termo, ahí sí empecé a utilizar consolas digitales. ¿Casi exclusivamente? Ajá, sí, ya casi nadie tenía consolas análogas. Ya empezaron a ver, a proliferar, ¿no? Porque, 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 claro, tenía una razón de ser. En un festival con 10 bandas, en una consola digital, pues... Te vas más rápido. Te vas a todas. En una análoga también, pero, pero obviamente el headliner decía, yo les presto mis cosas, pero no me la mueven a mis ganancias. O no les presto mis canales y les quedan 10, 15 canales para todos. ¿Y cómo era operativamente eso? Por eso siempre era un desmadre, supongo. Pues sí, siempre era un relajo, porque... Y los soundchecks, sobre todo. Pues, de entrada no había soundchecks. O sea, probaba el estelar y probaba la banda co-headliner, que sabía que le iban a mover todo, porque era imposible. No podías tener 3, 4 consolas, pues, ¿no? Entonces era imposible hacerlo. No, mames. Entonces, sobre eso te ibas. Y, y, y lo más curioso es que, eh, yo así me, yo así me enseñé, güey. Sí, entonces estaba muy cabrón, porque de repente en el rock sí era de que, pues, dale y le puedes mover a todo lo que quieras, pero a las ganancias no. Entonces era así de que, pues, va y denle. Y en la primera canción ajustábamos y hacíamos esto y lo otro. Y así siempre había sido, güey. Así siempre había sido. Entonces estaba muy loco, porque cuando yo llego a las consolas digitales, que me decían, oye, pero pues no puedes hacer prueba. Ah, pues, no pasó nada. Nada más déjenme mis canales parchados como va y yo empiezo. Ajá. O sea, y line check, sí, ah, con eso. Con el line check, claro. Y entonces yo, yo, yo hacía los shows así, güey. En todos sentidos. Y todo el mundo me decía, cabrón, es que, ¿por qué nunca quieres probar? No, pues, no es que no quiera, pero no me dan chance. Entonces, pues, yo no tengo problemas si no probamos. Se puede. Y yo me acuerdo desde esos tiempos que nos encantaba que fueras, digo, a los músicos, el ingeniero de sonido siempre se vuelve su mejor amigo. O su gran aliado por ese tipo de cosas, ¿no? Yo, yo recuerdo que en todos los lugares donde íbamos y entre más complicado se viera y sabíamos que te traía, o sea, sabíamos que te traíamos a ti y era como, güey, tranquis. Y, o sea, hasta Edison y este, era ya hasta un cotorreo y una carrilla que traíamos porque era de, tarola, pa, pa, listo, dom, así de güey, le di dos veces nomás. Pero supongo que la onda era line. Pues es que, te digo, así crecimos. Aparte te daban siete minutos, ¿no? Sí, güey, y digo, así crecimos, o sea, hay muchos ingenieros, grandes amigos, por ejemplo, Rudolf, Nachito, Alvin, Flamas, pues así crecimos, güey. Todos menos, que voy a invitar poco a poco para que me vayan aceptando. Sí, deberías, pero digo, así crecimos, o sea, no era de que, de que tuviéramos la posibilidad de decir, ah, pues yo tengo una hora de prueba o, pues no, la neta no. Oye, y la escuela, ¿cuál fue tu escuela? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo te iniciaste en este rollo? Ok, este, es muy curiosa mi, mi iniciación en este rollo. Yo quería ser baterista. Y. Lo supuse. Y mi papá. No baterista, pero supuse que algo. Mi papá, que es diseñador gráfico, en esa época, yo debió de haber tenido catorce, no, quince, dieciséis años, era muy amigo de un jazzista que radicaba en Tlaquepaque, que se llama Cipriano. Ajá, claro, sí, famosísimo. Y entonces el baterista era Daniel Kittrosser. Ah, mira. Y yo conozco, yo los conozco por parte de mi papá, y empiezo a ir a los shows, y entonces de repente dije, quiero ser baterista, está bien chingón. ¿Por Kittrosser o por la batería? Pues por los dos, o sea, la batería se me hacía un instrumento, siempre se me ha hecho un instrumento bien chingón. Sí. Sobre todo por la independencia de los cuatro miembros, eso se me hace una coordinación. Claro. Perrísima. Enigmático y que aparte es como, o sea, son como muchos instrumentos. Sí. Bueno, no son. Exacto, y de repente esas combinaciones de ritmos, y en ese momento, este, pues yo escuchaba mucho rock, en mi casa siempre se escuchó música, básicamente rock. Este, y de repente llegar a ver al Cipriano y tocar esas cosas que decías yo, ay cabrón, o sea, qué onda con esta métrica y por qué tocan, no sé, folclor argentino, folclor venezolano, con esto y con el jazz y ya sabes, ¿no? Cosas así bien raras, y yo decía, me huele a la cabeza y quiero aprender, ¿no? Entonces, hablo con Daniel y llegamos a un deal en donde yo le, yo le, le pagaba, pero montándole su batería en los shows. Ah, bueno. O sea, como Rodi. Entonces, pues así empezamos. Que no es fácil, se me hace que es más difícil aprender a armar una. No, pero se me hizo muy, se me hizo muy curioso. Entonces, empezamos a tener así algunas clases y algunos shows, y de repente me dice, oye, pues tengo un show con Gerardo Enciso, este, pues por qué no le caes. Y, pues, me haces eso, y, pues, empezamos a jalar, ¿no? Entonces, empiezo a hacer show. ¿Qué edad tenías? Debe de haber tenido como 16 años, 17. No, te agarró tiernito. Sí, y entonces empiezo a trabajar con el Gerardo Enciso, y empiezo a conocer más músicos. Ahí estaba Lalo Green, estaba el Reflex, estaba Marcos García, el mismo Gerardo. Cuando Gerardo se hace muy compa de mi papá, y agarraba medio la peda de repente y todo. Y entonces empecé yo a cotorrar con esa banda, y cada que había shows me decían, ¿no? Oye, este, pues va a haber show, ¿qué onda? Sí, y yo voy, y yo voy, y yo voy. Y luego, el Daniel y gran parte de la banda de Enciso se van al personal, porque en ese momento el personal recibe una oferta de una disquera española. Y entonces, pues ya el personal no existía como tal. Entonces, al voy, empiezo a juntar banda para hacer específicamente esos shows. Y resulta que, pues, para calarse en esos shows, hacen dos Roxys. Y entonces me invita a mi Daniel, y yo ya conocía a varios, y entonces vente. Y empecé a trabajar con ellos. En ese momento Paco Navarrete era el ingeniero, pues tanto de Enciso como de... Del personal. El personal, y me empezó a enseñar, mira, pues es que se tiene que microfonear así, se tiene que cablear así. Él tenía la experiencia de trabajar con Maná. Entonces, pues llegó un momento en el que, este, me empezó a llamar un chingo la atención la parte técnica, ¿no? ¿Particularmente el audio? Pues en realidad no, fíjate, en realidad me gustaba mucho la organización del escenario, cabrón. El audio no, el audio lo agarré una vez que Navarrete no podía hacerlo. Pero, en esa vez, también nos ayudaba mucho Magú y Lalo Sandoval, y de repente un día dijo, agarré, pues yo no lo puedo hacer, güey, me voy con Maná. Dale. Y yo así dije, no, cabrón, espérame, pues. ¿Pero en dónde? En un show con el personal, fue en un show que nos invitó a la cervecería Corona, en la plaza que está, que abajo hay una plaza, en López Mateo. En la plaza Millenium. Ajá. Es que no lo puedo creer, porque esa vez, yo no creo que hayan tocado muchas veces ahí, esa vez yo estaba ahí. No, tocamos una vez nada más. Y cuando vino Kittroser, al otro podcast que tenía, me platicó, que por cierto viene mañana. Ok. Este, le dije, yo estaba ahí. Entonces, es loquísimo, seguramente me lo va a platicar mañana, de que tú estabas ahí, Kittroser estaba ahí, yo estaba ahí. Sí, güey, sí, sí, es muy curioso. O sea, te voy a decir que estoy seguro que fue después del 96. Sí, puede ser. Como un, probablemente cerca del 99. Puede ser, yo soy malísimo con las fechas, la verdad es que me acuerdo de muchas cosas, pero no. Pero por la edad te puedes acordar, yo creo. Sí, más o menos. Pero te digo, entonces hacemos eso, este, y pues fue mi primera vez con, con el personal haciendo. Pues uno chido, bueno, a mí me hizo chido, porque me acuerdo que a mí sí me. Pero también es que, y digo, pues tú no me dejarás mentir, o sea, conoces a gran parte de esa generación, pero la verdad es que eran unos musicazos. Sí, claro. Y entonces, toda mi escuela, más que técnica, porque tengo que reconocerlo, mi escuela en el personal, más que técnica, era auditiva. Y entonces, de repente, Lalo Green me decía, es que mira, yo mi combinación con mi mesa buggy, mi pedalera y mi guitarra, es así, uso estos efectos y me dan esta distorsión y esto. Y el boy, que a pesar de que no era el gran bajista, también de repente tocaba unas líneas de bajo que me decían, no, es que esto tiene que ver con el reggae y escúchate esto. Y luego Oscar, el otro guitarrista, me pasaban miles de cassettes de que, güey, escúchate a esta chica africana y luego este. Y Navarrete, pues ni se diga, güey, ¿no? Entonces, Navarrete era el máster del reggae, entonces, escúchate esto y todo. Entonces, realmente mi educación auditiva me valió más a la hora de poder mezclar que lo técnico, porque yo no entendía que era una ganancia. Yo nada más sabía que si estaba en rojo, tenía un pedo, literal. Bueno, qué bueno, hay muchos que dicen que el rojo apenas le está llegando. No, entonces, ahí fue como que, claro, Navarrete me decía, es que mira, haces esta compensación y vas a hacer esto y utiliza esto, este filtro y funciona así, bla, bla, bla. Y entonces, este, después, Mauricio Magú abrió una escuela que se llamó Dynamics, aquí en Guadalajara. Y por muchos años me estuvo diciendo, eh, métete a la escuela, métete a la escuela, hasta que al final se desesperó y me dijo, mira, cabrón, yo te regalo el curso, pero hazlo y te va a cambiar la vida. Yo sé lo que te digo, Lalo. Y entonces tomó el curso y, claro, pues empecé a ver todos mis errores y cómo no optimizaba yo los equipos, sino que los tenía siempre al límite. Y entonces, de repente, entendí el por qué tenía que hacer esto, por qué podía comprimir esto, por qué tenía que hacer esto, por qué no podía hacer eso. Y es la gran parte donde la escuela sí es bien importante. Exactamente. No suple una cosa a la otra. No, pero entonces, la ventaja que yo tuve en ese sentido, y no digo que solamente yo, creo que muchas de las personas que estábamos en esa generación, era que de alguna manera ya nos habíamos enfrentado a retos prácticos, porque teníamos que montar eventos, porque teníamos que hacer shows, porque lo que sea. Pero con la escuela era como que, ah, pero a ver, este cable lo vamos a poner ahora sí, porque esto nos va a ayudar a que la impedancia sea mejor y que esto. Y entonces, aclaré un chorro de dudas y de cosas de falta de conocimiento que yo no tenía. Entonces, claro, cuando empiezo ya a mezclar con esos conocimientos, pues sí tenía yo una diferencia muy marcada, porque optimizaba mucho las cosas, ¿no? Entonces, era muchísimo más relax para mí, pues, ¿no? Y le perdí mucho el miedo a las consolas. Al principio le tenía mucho miedo. O sea, una consola de 40 canales, yo decía, no mames, son un chingo botones. Hasta que Navarrete me dijo, pues sí, son un chingo botones, pero lo que muevas aquí lo vas a mover en los 40, o sea, es lo mismo, güey. Y yo, ajá, ajá. Bueno, teóricamente sí, pero sí te tardas en perderle el miedo. El ecualizador es el mismo, los filtros van a ser los mismos, vamos, el flujo va a ser el mismo, ¿no? Cómo lo hagas en cada parte de la mezcla o del instrumento, ya es cosecha tuya, ¿no? Entonces, pues estuvo bien chido para mí aprender así, ¿no? Como que se complementó, pues, la calle. Totalmente. O sea, me refiero a la calle con... Sí, 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 claro, pero es así, porque, claro, cuando salimos nosotros de Dynamics, al menos mi generación, yo me acuerdo que muchos chavos decían, nuestras prácticas las hacíamos en una empresa que se llama Acme, que según yo todavía existía. Sí, sí. Y tenían un equipo perrísimo y unas configuraciones así de que nada más conectabas y no tenías que hacer el cablecito y que conectar la banana al revés para la fase y nada de eso, güey. Tenían procesadores, tenían todo muy pro. Entonces, claro, todo mundo decía, pues, es que yo saliendo voy a hacer esta producción, yo voy a hacer esto y su realidad era de que no, güey, vas a ser un grupo versátil y no por menospreciar a los grupos versátiles, pero no tenían la infraestructura. Claro. Entonces, pues, sí, pero ¿sabes qué? Pues, este bafle no suena. Pues, a ver, hay que checarlo y hay que abrirlo y hay que ver esto y el cable y, no, pues, es esto. Y, y entonces todo mundo decía, cabrón, pues, es que nada que ver con la escuela. Y yo no, pues, porque yo ya había empezado de la otra forma. Claro. Entonces, claro, cuando me ponen equipos que, pues, nomás llegas y conectas, yo decía, ah, pues, a huevo, vámonos. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Un poco lo que hablábamos de las pruebas de sonido hace rato, este, que no tenías tiempo, pues, yo sí tenía el tiempo, porque yo ya había hecho la otra parte, o sea, si había prueba, chido, y si no había prueba, me daba lo mismo. O sea, fue un poco circunstancial, entonces, el verte delante o detrás de una consola. Totalmente. Luego me, o sea, claro, a partir de, a partir de los retos que me ponía el personal, porque en realidad el personal fue la primer banda que yo mezclaba, mezclé, a partir de los retos que ellos me, me, me ponían, este, pues, claro, me empezó a gustar más la parte del audio, ¿no? Y justo, fíjate, me, me hicieron, nos hicieron una entrevista a Andrés y a mí hace unos meses para la Gaceta Universitaria, en donde justo comento yo esa parte, eh, mi interés ya en, en, en ser, en pertenecer a la parte técnica de repente se convirtió en una cuestión meramente económica, porque hacíamos shows con el personal y a mí me pagaban, al crew le pagaban y a los músicos no. Ajá. Y yo decía, ¿cómo? O sea, estos vatos son los que producen toda la música, son los que, ¿por qué no les pagan? Y llegué a la conclusión y dije, no, pues, no, cabrón, yo prefiero ser técnico y que me paguen. Claro. A ser músico y que no me paguen, porque hacíamos cosas chidas y ganaban bien poquito, pero siempre el manager que en ese momento era Alejandro Rizzo siempre llegaba y me decía, a ver, Lalo, pum, flota, pum, este, y así, ¿no? Entiendes, ¿por qué fue eso? Ahora lo entiendes. Pues, sí, porque, pues, somos el equipo de trabajo. Claro. Pero al final de cuentas yo no entendía en esa, en esa época yo decía, pero, pues, estos son las estrellas, güey, ¿por qué? O sea, claro, o sea, está bien que lo hayan hecho así, porque, claro, lo primero son los gastos y hay que cubrir con la gente que está trabajando, el equipo de trabajo. Sí. Pero no está bien si los músicos se acostumen. Sí, pero yo vivía en una época, en una idea de que, pues, los músicos van a ganar y ellos van a ser millonarios. Claro. ¿No? Que es lo ideal. Ajá. El tema es que no, que no, luego no sucede, pues. Sí, pero, digo, probablemente ahora sea un poquito más agitativo, porque ya hay como más, este, más razonamiento de cómo se maneja una industria. En esa época la verdad es que las bandas se generaban o se creaban por el gusto de tocar, cabrón. Sí. Por el gusto de tocar. No digo que ahora no, ojo, no digo que ahora no, pero ahora sí lleva esa parte de que. Pateaste el balón justo cuando iba a rematar, porque te iba a preguntar eso, que es que ahora no. No, creo que, creo que ahora sí, pero ahora todos los chavos, y digo, me refiero a chavos por proyectos nuevos, tienen muy claro que sí pueden vivir de esto y depende de ellos cómo trabajen. Claro. Viven bien o viven. Y empiezan a estructurarlo. Te refieres a chavos tipo así los Venado Meraki, que ahorita me lo platicabas. Sí, pues, digo, bandas nuevas en general, no chavos como tal, este, pero bandas nuevas, o sea, eh, en tu época o en nuestra época, las bandas se juntaban y hacían música por hacer música y de repente tocaban y si los empezaban a invitar, pues, como que lo empezaban a ver medio en serio. Pero generalmente todos tenían trabajos con los que sobrevivían. Sí. Nadie se dedicaba 100% a la música y los que se dedicaban 100% a la música tocaban en todos lados, güey. Como Gran Mamá. Sí, exacto. Tocabas en 15 años. Yo me acuerdo que con Gran Mamá, ahora que analizamos ese fenómeno Gran Mamá, Gran Mamá pudo haber sido un megabandón. Siempre lo he dicho, claro. La cosa es que estábamos sobreexpuestos en Guadalajara. Eso sí. Entonces, nunca le apostamos al salir, porque éramos muy grandes y entiendo la parte económica, pero nadie lo veía como su proyecto de vida. O sea, todos decían que sí, pero la neta era que no. Exacto. Entonces, nadie le apostaba, nadie le metía a varo. Y toda la responsabilidad de repente cayó en Edison, que hasta cierto punto era medio injusto. Y bueno, también por otra parte, pues, el Edison buscaba la forma, pues, ¿no? De ese, de, en esa época. Pero gracias a Edison lo que se hizo de Gran Mamá, pues, fue, pues, fue por él, cabrón. Sí. Porque él era el único que tenía esa perspectiva. Fíjate, ahorita que mencionas a Edison, empezaste a trabajar con él, supongo, en el Roxy. Sí. Porque ahorita que hablas del Roxy, seguramente no te acuerdas, pero yo ahí te conocí. Sí, yo me acuerdo que conocía mucha gente ahí. Te voy a decir así, pero de mí no. Te voy a decir porque hice un, imagínate, súper ingenuo, debió haber sido el, pues, sí, el 98 o algo así. Hicimos un festival. Ajá. Al cual fueron ocho personas, güey. Ocho personas, güey, en el Roxy, con boletos y todo el pedo. Y me acuerdo que estaba y trabajaba, estaban de socios, me parece, Edison con Christopher. Ajá. Y tú estabas operando. Sí. Y pues tú, bien profe, bien profesional, operaste. Sí. Porque tocamos. Sí, sí, sí. Vamos a tocar, o sea, aunque haya, entre nosotros nos vamos a escuchar. O sea, todo mal planeado, mal todo, fue un pedo para poderle pagar, que yo ahí fue que más o menos tuve, entablé relación con Edison, con el pie izquierdo, porque me estuvo cobre y cobre y cobre. Sí. Porque lo urgía, pues, justo me acordé por ese rollo que decías que primero era pagar lo técnico y me acuerdo que como que me regañó, güey, antes de que empieces a tocar necesitas pagarle al ingeniero y así es la producción y bla, bla, y me dio una clase rápida, ¿no? Pero ahí te conocí en ese tiempo, que fue antes del 2000. Sí, sí, seguramente. Yo terminé de trabajar en el rock, sí, pues, cuando lo cerraron, su última etapa, que debe haber sido como en el 2002, 2000, por ahí. Sí. Este, sí, entonces, te digo, con gran mamá, que además es un proyecto que a mí me encantó, cabrón, porque tenían la mera vibra, güey. Sí. En el escenario se olvidaba todo, porque yo me acuerdo que también, yo recuerdo también que hicieras muchos corajes por eso, por la falta de organización. Sí, porque, claro, algo que yo tengo que reconocer, muy cañón, es que cuando empecé a trabajar con Daniel Kitrosser, con toda la gente del personal y con Gerardo Inciso, tenían una estructura de trabajo, güey. Y esa estructura de trabajo la crearon entre ellos y Paco Navarrete. Y, claro, Paco Navarrete porque venía de trabajar con Maná, entonces, de repente, Paco decía... Siempre empezó a calcar cosas, ¿no? Sí, decía, no, ni madre, no vamos a ser así, nuestros horarios van a ser así, y primero va a pasar esto, y luego esto, y luego esto, y esta es nuestra estructura de trabajo. Y si no es así, yo no le entro. Y, claro, entonces, pues, de repente yo decía, no, pues, así no es, es así. Ajá. Entonces, con ustedes yo batallaba un chingo porque decía, puta, güey, es que, neta, o sea, hay que hacerlo así porque nos vamos a ayudar. Oye, es que, acuérdate incluso la logística. Sí, claro. O sea, aquella vez que tocamos en Monterrey y acto seguido en Real de 14, o sea, ¿cómo es posible que planees una gira así como estrella, güey? Sí, no, no, pero además, o sea, deja tú lo de estrella, o sea, muchas veces así se tiene que hacer. La cosa es, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Siempre va a haber muchas formas, ¿no? Ahora que estoy trabajando con The Warning, de repente, perdón, nos damos cuenta de que hacemos unas giras que digo yo, cámara, o sea, está bien cabrón, está bien cabrón porque vamos de un punto a otro punto. Y, ¿cómo? O sea, pero lo tienes que hacer. A veces no hay de otra, como dices. Ajá, pero lo tienes que hacer, ¿no? O sea, es tu apuesta. Sí. Pero hay formas, hay formas de hacerlo. No, es que, ¿sabes? Viajamos yo creo que como dos días. Sí, claro, claro, o sea, yo me acuerdo que yo llegué aquí y dije, mames, no los quiero volver a ver en mi puta vida. O sea, no, no es, no, no, no es posible viajar así, cabrón, ¿no? Este, porque claro, también estás chavo y en el camión, pues, no es un camión que vengas tú solo como banda, sino que venía gente que era público y que ya se meaban y que esto y que párate y que eso. Entonces, no, cabrón, no vamos a llegar nunca, no vamos a llegar nunca, ¿no? Con el paso del tiempo vas aprendiendo y vas diciendo, ah, ok, sí van, pero puede ser que no vayan estos o nos vamos así y va a ser así y viajamos de tal manera. Y entonces vas aprendiendo, ¿no? Es como sea, es una enseñanza, ¿no? Tú a la par de este rollo de gran mamá, me acuerdo que empezaste a hacer fechas con termo y en un momento se convirtió como en tu proyecto principal. Sí. Me platicabas ahorita fuera de cámaras, perdón que te interrumpa, con este rollo de incluso que hasta te tocaba invertir. Sí, de hecho, la escuela también de termo, haz de cuenta que yo no he sido de los ingenieros que creo que ha trabajado con más bandas. Este, siempre he creído que el apostarle a un proyecto me va a dar a mí más emocionalmente, probablemente económicamente, ¿no? Obviamente, pero me ha dado muchísimas más satisfacciones y mi curva de aprendizaje ha sido creo que muy grande porque he visto las cosas que no, o sea, de gran mamá tengo la experiencia de decir, hay 70% más cosas que no tenía que hacer una banda que las que sí se tenían que hacer. Yo tengo la tentación fuerte de hacer un antilibro o un antimanual, justo con esa inspiración. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, güey. Si hay cosas que no hacer. Sí, claro. Sí, 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 te digo, por ejemplo, gran mamá fue esa parte. El personal, tengo que decirlo, fue mi primer banda, entonces todo lo que yo aprendí ahí era, sí, se tenía que hacer así. Sí, probablemente de las cosas que yo descartaría del personal era, o sea, que yo dije era, esta parte no me gustó, era meramente el hecho de que, de que no, no le dedicaron el tiempo necesario para explotar. Y que estaba difícil porque, pues, claro, el personal cuando a mí me tocó ya era el personal. Sí, ya había sido una banda de culto y además sin Julio y sin todo. Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Entonces era otra estructura, pero funcionaba, o sea, aún así funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa parte puede ser que no. Con gran mamá un chorro de cosas, ¿no? Pero también había otras cosas que ahora sé que muchas bandas no lo van a experimentar porque nunca lo, nunca lo, les cae, por ejemplo, ¿no? La comunión, el compañerismo, el cotorreo, la forma en cómo fluía todo, eso es también creo que único de gran mamá, ¿no? En la parte de termo, por los cambios de la industria, literal, era la primera vez que yo trabajaba con una disquera, una banda con una disquera, el personal. ¿Qué disquera era? Se llamaba Class Music, todavía existe, es la disquera de Pepe Madero y fue disquera de Panda o agencia de Panda, de división minúscula, de fin, de toda esa ola, happy punk. Sí, emo, dos milera, sí, sí. Entonces, con termo. Recuerdos que puedes oler. Sí, claro, y te digo, con termo fue como esa parte de decir, ah, ok, aquí ya tenemos una estructura de una disquera. Yo ya trabajaba con un production manager, entonces de repente era así de que, a ver, pues estas son mis necesidades, a ver, nos vamos a ir así, así, ok. Porque llegaba y así estaban las cosas y entonces decías, ah, ok, ¿no? Empezamos a hacer cosas más grandes, ya no nada más eran los antros o los venues pequeños, sino ya hacemos cosas más grandes. Pero sobre todo empezaron a tocar muchísimo más fuera de Guadalajara. Sí, es que una de las grandes virtudes que yo le reconozco a termo y esa visión y que tampoco, también se replica un poco con The Warning ahora, es que ellos no les interesaba hacer Guadalajara. A ellos les interesaba hacer todo lo que fuera menos Guadalajara. Entonces, claro, su fan base más grande era Ciudad de México, pero si íbamos a Tijuana nos iba bien, si íbamos a Mérida nos iba bien, a donde fuéramos nos iba bien y después nos empezó a ir bien en Guadalajara. Ah, sí, al revés, hacerlo como ser primero profeta fuera de tu tierra. Exactamente. Y esa visión la tuvo Miguel, el tecladista, que en ese momento era como la cabeza de la oficina. Y digo, hasta la fecha, ¿eh? Entonces, yo aprendí mucho de ellos en esa parte. Y también con otra estructura de todo, porque estás hablando que si había redes sociales, a lo mejor había MySpace nada más. Era MySpace, claro. Solamente. Solamente. Y claro, o sea, de repente cuando yo me integro a la parte de la oficina, que hacíamos... Una de las cosas que aprendí también con Termo es que siempre las bandas tienen que tener su oficina interna. No importa si tienes más oficinas, pero la interna es la que tiene que marcar el ritmo de hacia dónde va la banda, porque son los que tienen la idea de hacia dónde se quiere dirigir el proyecto, ¿no? Los demás son los que van a hacer que se ejecute esta idea y van a negociar si conviene o no o van a proponer otras cosas, ¿no? Que era el caso de Klaas. Pero al final de cuentas, nuestra oficina siempre era de que, ok, vamos a hacer así y nuestros viajes son así. ¿Lo vamos a hacer por tierra? Sí, pero así. Y entonces yo fue cuando empecé a tener logísticas de salidas, de hoteles, de pruebas de sonido. Oye, pues entonces empezaste a vivir el sueño porque como me cuentas en tu inicio, o sea, como que el audio no era lo principal que te llamaba, te llamaba toda la atención y la... Más bien, te llamaba la atención toda la producción y la logística de llevar a cabo un show y ya estabas haciendo eso. Sí, y entonces te digo... Qué chido. Con Termo, este, no, creo que no porque con las otras bandas no lo pudiéramos hacer, sino porque realmente su visión era diferente. Te digo, yo creo que si era mamá, hubiera tenido esa visión de explotar fuera, otra cosa hubiera sido. Sí, sí, sí. Otra cosa hubiera sido. Por eso, por eso sí, no, no tendría sentido el libro que te hable. Exactamente. Y entonces con Termo empezamos a experimentar esto. Me toca la parte en donde ellos se tienen que... No se tienen que, más bien se van a grabar a Suecia. Y entonces yo decía, ay cabrón, o sea, qué chido que tengan esa visión. Y con este productor y la discera le apostó y se van y regresan con un súper disco. Y entonces empieza la parte de promoción y empiezas a enfrentarte a que, ok, vamos a hacer shows para Exa, vamos a hacer shows para Máxima aquí en Guadalajara. Lo que significa gratis. Gratis sí y no, porque al Cruz siempre le tenían que pagar. Claro, nos paqueteaban porque era es promoción, van por la mitad. Ok, pero pagas. Claro. Entonces empezamos a hacer eso y empiezan a generarse shows muy interesantes, con buenas propuestas económicas. Por ejemplo, con Termo hice yo cinco veces el Vive Latino, güey. ¿Cinco veces? Cinco veces. Y ellos lo hicieron creo que dos veces más, pero yo ya no estaba con ellos. ¿Distintos escenarios? Distintos escenarios. Nunca hicimos el grande, pero sí empezábamos, por ejemplo, en esa época, creo que sí ya estaba la Carpa Intolerante y luego otro que estaba en una cancha y luego otro más grande, que era como el segundo. Y así, ¿no? Entonces, este, pues digo, hacer cinco veces el Vive Latino también era así como, neta, güey. Sí. Sí, era una locura porque era... Sí, porque era un año sí, un año no, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Y como te lo cuento, pasó una década. Ajá, entonces de repente era eso, ¿no? O con Panda y con división minúscula una vez hicimos el Foro Sol para un proyecto que se llamó Prepa Sí. Entonces hicimos dos veces el Foro Sol y también era así como, guau, cabrón. ¿Las tres, cuatro bandas con Foro Sol? Sí, 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 era un proyecto, era un proyecto que se tenía ahí en Ciudad de México y pues eran las bandas que estaban como de moda. Sí. Y no nada más fuimos nosotros, o sea, también estuvo Finde, estuvo estos de Inside, creo. Ajá. Este, Deluxe, o sea, era toda esa... Toda esa movida. Era un festivalito como de seis, siete bandas y este, pues ahí entre ellos estábamos. Bueno, pues lo aprovecharon justo. Era el Foro Sol, cabrón, decíamos cámara, ¿no? Pues algo sin precedentes, ¿no? Sí. De una corriente nueva. Sí, exactamente. Entonces, este, pues también enfrentarte a ese tipo de producciones, este tipo de retos, porque no es lo mismo mezclar en un bebotero y no por menospreciarlo. No, no, claro. Técnicamente no es lo mismo. Técnicamente te enfrentas a cosas muchísimo más complejas, ¿no? Ajá. Este, tecnológicamente también ya es otros sistemas, otros tipos de ajustes, cosas así. Entonces, para mí era así como que, ah, mira, ok, y le vas aprendiendo y le vas aprendiendo y le vas aprendiendo, ¿no? Entonces, con Termo empecé a vivir ese tipo de cosas, ¿no? Como ya mucho más pro. Sí, ya era muchísimo más pro y, pero también tenían su contraparte, ¿no? Que ya era lo que hablábamos hace rato. O sea, nadie le quería invertir, ¿no? Llegó un momento en el que hubo muchos conflictos hasta el día que llegó el momento en el que yo dije, yo ya no puedo porque todos son mis compas y está cabrón. Y se están peleando. Sí. Entonces, también yo ya no le quiero estar invirtiendo a algo que, pues, no sé si va a pasar o no va a pasar. Entonces, tan, tan, ¿no? Y entonces, este, yo me salgo. ¿Y pasó finalmente? Sí. No, no pasó. O sea, se desbarataron. Creo que ahora se están volviendo a juntar. Tienen un show por ahí de noviembre. Al cual me invitaron, pero no puedo porque tengo un show con The Warning justamente ese mismo día. Bueno, luego es lo que les queda. No sé qué piensas tú de esta cosa, así como un paréntesis pequeño en la, en tu historia. Pero estas bandas que apelan a la nostalgia. Sí. Te lo digo en el, en el caso de Gran Mamá que, más bien evidenció por qué no funcionó en su tiempo y ahora menos, güey, ¿sabes? Porque las personas seguimos siendo las mismas, cambiamos a lo mejor, pero ahora con menos tiempo porque estamos mucho más grandes. Claro, claro. Y con, ya con Omeprazol y la chingada. Pues es que al final de cuentas yo sí soy de la idea de que, eh, si vas a revivir algo, nada más por hacerlo, está bien. Pero si lo que quieres es que realmente funcione, tienes que cambiar y tienes que aprender de la curva de aprendizaje que... Y tus mismos errores. Y que tuviste, ¿no? Exacto. Tanto de las cosas buenas y sobre todo de las cosas malas. Porque no los puedes replicar, porque si los replicas, se replican ahora maximizados. Exacto. Y entonces ya es imposible trabajarlo, ¿no? Pero esta oleada de que se viene otra vez, eh, bandas refrito, es a nivel mundial, güey. Yo sé, pero ese consejo que acabas de dar es enorme, ¿eh? Ojalá que no lo de, no lo tiene el saco roto muchos de los amigos que están pensando. Pues es que, es que al final de cuentas, y yo te lo digo personalmente, o sea, yo ahora soy un Lalo Plaza completamente diferente a lo que era en esa época. Cuando yo trabajaba con ustedes y en el Roxy, yo estaba muy mal, cabrón. O sea, yo era bien enojón y con todo mundo me peleaba y me gustaba que las cosas fueran de una forma. Pero nunca entendí que, pues, no todos traen la misma, el mismo chip que yo, cabrón, ¿no? ¿Y sientes que se te quitó? ¿Se te fue bajando? Sí, no, no, totalmente, güey. O sea, ahora... ¿Cómo lo lograste? Pues, a base de fregadazos. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿No es como que te llevaron a terapia y así? No, 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 porque me voy dando cuenta. Claro, había muchas bandas que de repente ya no querían trabajar conmigo porque me, y me decían, no, cabrón, es que eres bien gruñón. Los mismos termo, o sea, los mismos termo llegaron a decirme, es que eres bien enojón, güey, en vez de que nos enseñes las cosas de una manera, es pa, pa. Y entendemos que el Roxy y que todo, estoy de acuerdo, pero hay mil formas de decir las cosas y tenían razón. Sí. Tenían razón. Me están llegando muchos flashazos mientras no cuentas, ¿eh? Sí, claro, güey, claro, claro. O sea, con Gran Mamá era con la banda con la que yo más batallaba. Esa era la realidad. Pero entonces, claro, después de que dejo de trabajar con termo. Saludos, amigos, Gran Mamá. Sí, saludos a todos. Chingan a su madre, le hicieron una hernia yatal al pobre lado. Entonces, este, después de Gran Mamá, perdón, después de termo. Ya estamos en termo. Este, se viene una crisis cuando la famosa influenza H, no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces, todo el cotorreo del mainstream se acabó. O sea, dejó de existir ese rollo. Pero fue poco tiempo, ¿no? Fue poco tiempo, pero, pero se acabó. Entonces, empezó a haber ese declive de todo el cotorreo emo. ¿No? Y claro, la curva de aprendizaje para las nuevas generaciones y nuevos proyectos empieza a ser, tenemos que hacerlo independientemente. Ajá. ¿No? Y entonces empiezan a hacer proyectos como Technicolor Fabrics, como Caloncho, Sidarte empieza a subir más, este Porter, que en ese momento se habían separado, pero también como que empieza a volver a integrarse. Este, y así a nivel república, ¿no? Que es lo que le llaman el cotorreo indio, medio hipster, todo ese cotorreo. Pero, pero lo más interesante de ese movimiento es que empiezan a tener una visión, una visión de vida a partir de su trabajo. A ver, ¿cómo es eso? Ajá, empiezan a decir, ok, lo vamos a hacer, pero vamos a ganar lana y le vamos a pagar una infraestructura y vamos a hacer nuestro cotorreo. Que yo lo asocio mucho también con este fenómeno del hip hop ahora aquí en México. Claro. Que está chingoncísimo, ¿eh? Chingoncísimo. Chingoncísimo. No necesitan de nadie. Y que se autogestiona. No necesitan, exacto, no necesitan de nadie. O sea, la prueba de que sí puede funcionar un proyecto así es eso. Fíjate lo que me estás diciendo, que en los, que esta movidita tipo de segunda década del 2000, por ahí, empezaron a entender que podían vivir de su propio arte. Cosa que no había hecho ni el personal antes del 2000, ni Gran Mama y más o menos tampoco Termo. Sí, no, 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 pero también tiene que ver con todas estas facilidades tecnológicas. Esto que estamos haciendo aquí, en esa época no lo podías hacer. No, ni en pedo. O sea, porque tú no podías tener ni un software, ni una computadora así, ni los micrófonos, porque era carísimo. Ahora, no deja de ser caro, pero es muchísimo más accesible. No, y además los medios, ¿no? Exacto. O sea, simplemente YouTube era algo mucho más exclusivo, me refiero al tema de que excluía. O sea, no era para todos. Sí. No todo el mundo tenía la, o el Spotify, no todo el mundo tenía. Y no lo entendíamos, pues. Claro. No lo entendíamos. Ni las disqueras, cabrón, lo entendían. O sea, ahora todos los contratos de las disqueras tienen que ver con cuántos playlists van a generar la banda para que también ellos ganen. O sea, es otro rollo. Sí, es otro rollo. Y en esa época era, ok, ¿cuánto necesitas de regalías? Yo te voy a palabrar con tanto, pum, te lo voy a dar. Y tontamente, y eso nunca, no va a cambiar ni ha cambiado, las bandas dicen, no, pues es que si me dan un millón de pesos a huevo, yo les hago cinco discos. Pues no te los están dando, o sea, te los están prestando, pero lo vas a pagar, güey. Exactamente. O sea, la fecha es lo mismo. Sí, sigue pasando. O sea, la fecha es lo mismo. No, y te sorprendería. Pero. Ya lo he platicado. Ahora hay formas de sacarlo más fácil. Pero te sorprendería ver cómo viejos lobos, o bueno, viejos, dejémoslo en viejos, lo siguen haciendo, cabrón. Que ya saben y que salieron de alguna deuda grande con otra izquierda. Sí, pero la onda es de que tiene una razón de ser. Lo siguen haciendo porque es la única forma que ellos conocen, güey. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué no hablan de esta autogestión o de que se pueda sostener solo? Porque claro, era bien fácil subirte a una camioneta. Yo lo viví. Lo viví con termo. Era bien fácil que te dijeran. A mí me mandaban una lista y a verla, lo va a haber gira de medios, porque yo en un momento determinado fungí como personal manager de ellos. Va a haber gira de medios, entonces dos se van para acá, dos para acá y tú te vas con otro güey para acá y te organizas eso. Entonces era ok. Ok, pum. Entonces llegaba la camioneta al hotel y pum, 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 pum y nos vemos en tal lugar, comemos y luego le pegamos la tarde otra vez y así para aprovechar lo más que se pueda, ¿no? Y lo mismo pasaba con los shows. ¿A qué hora está mi camioneta? Tal hora, ok, pum, órale, vámonos. Y así, güey. O sea, a mí me odiaban los termos porque todas mis salidas eran en la mañana. Después de haber tenido un show y haber agarrado todos un fiestón, Miguel y yo, pues nos íbamos a dormir. Pues a mí me vale más. Sí, ¿por qué? ¿Cómo? Porque nosotros manejábamos, porque nos teníamos que ahorrar el chofer para que nos rindiera más el dinero. Claro. Entonces yo decía, ni madres, o sea, nos vemos a las seis de la mañana. O sea, si íbamos a manejar desde Oaxaca, salimos a las seis. Estos güeyes acaban de dormir casi. Y entonces ya llegó un momento en el que ellos decían, ¿a qué hora nos vamos? A las seis. Nos vamos en vivo. Sí. Entonces llegaban y se venían dormidos. Y para mí, para Miguel, era chingoncísimo. Porque los niños estaban dormidos. Por aquellos quetones y no nos parábamos y le pegábamos, él y yo. Era como traer chiquillos, ¿no? Ay, se durmió, güey, dale. Vámonos, cabrón. Y entonces empiezas a hacer ese tipo de cosas. Pero sí está bien chido que te digan lo que tienes que hacer, porque ya no tienes tú que generar esa parte, ¿no? La desventaja es que todo cuesta. Sí. Entonces estas nuevas generaciones eran, ah, ¿hay que hacer medios? Ok. Una persona de medios, clávate a conseguir todas esas entrevistas. Ok. Y ya les pasaban estos chavos y ya iban. Y ellos mismos eran autosuficientes. Entonces no necesitaban de una disquera. Porque además funcionaba no tener una disquera. ¿Por qué? Porque te empezaban a pagar por Spotify, te empezaban a pagar por YouTube, te empezaban a pagar por todas las plataformas. Y tus presentaciones, que es donde siempre. Y tus presentaciones, ya no tenías que darle una lana a la disquera. Ya era para ti. Y de ti dependía si lo llenabas o no lo llenabas. Este. Y ya, pues entonces, claro, o sea, entiendo que la vieja guarda todavía diga, no, es que estaba más fácil de la otra forma. Sí, brother. Y a lo mejor ahora ya no lo vas a poder hacer, pero entonces no te quejes que no tienes dinero. Exactamente. Y los chavos no le tienen miedo a meterle. Porque como tú dices, mucho como tú dices, a lo mejor tienen claro o más claro desde un principio que esto es su proyecto en realidad. Sí, claro. Y es bien loco que lo leas de esa forma, como, pues entonces realmente nunca fue la prioridad de todos, güey. O sea, me refiero a varios grupos que, por los que pasé, por ejemplo. O sea, realmente no, porque de haber sido así, hubiéramos apostado todo, ¿no? Sí, pero te digo, tiene que ver con el, con cómo, cómo, cómo fue evolucionando, para bien y para mal, la, la industria. Para bien, porque se maximizó. O sea, y eso yo se lo aprendí a Manu Chau, una vez que vino a Guadalajara, tuve la gran fortuna de trabajar con él. Y de repente yo le decía, oye, tú no le tienes bronca a la piratería. Y me dijo, no, gracias a la piratería yo he recorrido el mundo. El que le tenía que tener miedo a la piratería es mi disquera. Es la disquera. Y si ya la gente lo está escuchando allá, venga. Si la gente lo consume, hace su mercado, que es lo que le pasa a Elis Paprika, por ejemplo, en toda esa parte de, de Japón, de China, de Mongolia. Pero también ella lo gestiona de una manera. Sí, lo, lo, claro, lo, o sea, vuelvo al punto, lo tienes que gestionar. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cuántas bandas de acá, y no digo de Guadalajara en general, de México, gestionan esos conectes para estar yendo año con año? O sea, Elis, el año pasado no fue por temas de pandemia, pero cada año va. Sí. La estuve viendo en un podcast con Piro, que pues es la primera vez como que la oía así muy claramente y platicaba de todo eso. Totalmente. Piro mismo estaba, pues estamos a platicar porque, o sea, le pareció una cosa así. Es que sí, y lo que pasa es que Elis no le tiene miedo a eso, y su visión es, no me interesa hacer México, sí, pero no me voy a clavar a hacer algo en México que ya no pasó. No que no pueda volver a pasar, pero ya no pasó. En su mejor época estuvo y no se pudo, no permaneció, y ya ahí. Sí, pero en Estados Unidos, o sea, Elis es de los proyectos que te puedo decir, porque lo he vivido con ella, que no sacan gran cantidad de dinero, pero sobreviven un mes touriando, Estados Unidos y Canadá. Sí, y conozco a todos los músicos que tocan con ella y me dicen que, que pues está bien gestionado, está chido, está, es como, ¿qué te puedo decir? Por lo menos muy raro que alguien lo haga, raro chido, pues. Sí, 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 pero volvemos al punto, porque no le meten. Ajá. O sea, no le meten. Claro. Y me he topado a bandas allá de amigos, no voy a decir nombres, pero, pero amigos, que, que dicen, no, es que yo si no tengo hotel, yo no la voy a librar. Ajá. Y tiene que ser un hotel tal y, y claro, cuando llegan a Guadalajara o a, o a México y hacen un balance de gastos, dicen, no, pues no salió. No, pues ya no quiero hacer Estados Unidos porque no sale. No, güey, o sea, no sale porque no lo generas. Ajá. O sea, sí sale, pero gastas mucho. Hay que, exacto. Tienes que empezar a, 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 a bajarle a tus gastos e invertirle a otras cosas. Antes de eso. Claro. Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, con The Warning nosotros le invertimos un chorro a, a la Merch. Bueno, la empresa le invierte mucho a la Merch. ¿Por qué? Pues porque nos da grandes utilidades. Quiero llegar ahí, pero en tu historia de termo empezaste a pasar por muchas bandas, supongo. Es que todavía nos falta mucho. No, fíjate que, que de termo, en realidad yo me tomé como un break. Este, quedé muy harto. De la... De la escena, de que no pasaba nada, de que, de que no era como lo que yo creía y que iba a vivir siempre. Este, ya estaba yo con mi pareja. Habíamos tenido, eh... Ya eres papá ahí, ¿no? Los hijos. ¿Ya los dos? Ya teníamos a los dos. Entonces, también dije, no me quiero perder tantas cosas del desarrollo de mis hijos. Entonces, llegó un momento en el que dije... Qué bien, qué buena decisión. Que no, o sea, quiero estar con mi familia y quiero estar, claro, no alejado, pero las cosas que me salgan de un viaje cortito, lo hago. Pero agarrar una gira y eso, que además nadie giraba, ¿sí? Ajá. Nadie giraba, ¿sí? O sea, no era que me fuera tres meses. La neta es que eso no pasaba. Entonces, dije, no, mejor así. Y sí, hacía cosas. Me invitaba Alvin a hacerlo del Festival 212. Me invitaba Tabárez a hacerlo. No, ni siquiera Tabárez. O sea, sí, pero más bien Juan Gama, que tú lo debes de conocer. Claro, gran amigo. Ellos eran parte de la carpa intolerante, ULM. Entonces, yo me había hecho muy compa por los termos de Jerry, el rosado y de Sal, que eran los encargados de intolerancia. Entonces, empezamos en una amistad y hacía muchas cosas con ellos. Y nunca me alejé del 100%, pero sí dejé de trabajar con bandas. Hasta que... ¿Y qué estuviste haciendo mientras? Entonces, teníamos un... Bueno, mi exmujer tenía un negocio y yo trabajaba ahí. Y pues nos iba bastante bien. La verdad es que no necesitaba de la música para vivir bien. ¿Pero te hacía falta? En algunas veces sí, pero la neta es que no. O sea, sí quedé muy cansado y muy harto. Sí te daba como para decir, estoy bien así. Sí, 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 totalmente. O sea, no necesitaba. Lo que me caía de shows era como que, ah, pues mira, me cayó esto y pues... ¿Tú solías en ese pseudo o semi-retiro ir a shows? Sí, sí, no. O sea, yo nunca creo que nunca voy a dejar de ir a shows y creo que ahora menos. Este, porque ves otras perspectivas y me encanta la música, pues en realidad. Oye, cuéntame, ¿no te pasa como...? Digo, es que yo, por ejemplo, todos los diseñadores gráficos que conozco, todos podrían hacer ese diseño mejor y es un pendejo el güey que lo diseñó. Sí, 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 totalmente. Y de hecho, hace poquito platicaba con una amiga, eso, que me decía, ¿neta disfrutas de los shows? Y yo le decía, en ocasiones sí, la gran parte no. Pero no es que no lo disfrute, es que de repente empiezo a ver cosas y digo, híjole, va a pitar o va a pasar esto. Entonces, he llegado ahora, este, desde hace como unos, prácticamente desde un año antes de la pandemia, llegué a la conclusión de que me desconecto del chip y que si suena muy mal, yo disfruto el show. ¿Y si lo logras? Lo he logrado, sí. Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil, a menos que sí esté así muy caótico, digo, no, cabrón, no, no, pero sí, sí, lo logro. Es que si no, no lo disfruto, cabrón. Claro. O sea, si no, ya no disfruto. Entonces, de repente, ahora que he tenido la oportunidad de ver a grandes bandas que me encantaba, me hubiera encantado ver en esa época, este, y verlas así con esa parte crítica, digo, no, no, qué hueva, o sea, pues estoy en el show, quiero disfrutarlo. Claro. Y si se equivocan, pues que se equivoquen, y si suena feo, pues que suene feo, y yo quiero disfrutar el show. Es súper difícil, para los músicos también es bien difícil ir a ver una banda y no estar clavando. Es muy, pero, pero creo que en el momento en el que lo medio logras, porque no lo he logrado al 100, medio lo logras, empiezas a disfrutar mucho los shows, y empiezas a verles otra cosa que jamás vimos y que jamás vivimos nosotros, ¿no? Entonces, este, pues sí, digo, de alguna manera lo he empezado a lograr. Y entonces, en esa época, empecé a hacer eso. Empecé a ir a shows, a no trabajar con muchas bandas, hasta que me llegaba... Y ahí inició tu etapa, Sende, y ya no se ve tan gruñón. Sí, sí, hasta que me llega la... pero para esto fueron, pasaron como unos 4 o 5 años, güey. 4 o 5 años. Sí. Es un chorro. Es un chorro. Digo, sobre todo, que estás hablando de que una de las razones era el desarrollo de tus hijos, pues, 4 o 5 años, para eso es muchísimo. Sí. Es prácticamente la primera infancia. Sí, sí, y que además estuvo, para mí estuvo perrísimo. Pocamada. Porque con mis hijos te tocaron. No me perdí de muchas cosas. Este, pero claro, entonces, después de un tiempo, me invita Jerry, junto con Esdena Bañuelos, que también la debes de conocer. Sí, claro. Hacer un proyecto que se llama Circuito Indio, que era un ejercicio perrísimo, cabrón. Entonces, en una sociedad, junto con una parte de Ocesa y otros socios, una cervecería y todo, empezamos a hacer un circuito en diferentes ciudades, en donde la idea era que cada fin de semana, durante un mes, una banda tocara 3 o 4 veces en el mes, por semana. Por semana. Por semana. Por semana. Entonces, nosotros les poníamos, o la estructura era, les ponemos el transporte, les ponemos comidas y un lugar en donde dormir, pero ustedes tienen que trabajar para que el show sea un éxito y ganan de lo que se genere de entradas. Órale. Fue un ejercicio bien chingón. Era un poco como de desarrollo de artistas. Sí, fue un ejercicio bien chingón, en donde nos dimos cuenta, tanto venues como promotores, como agencias, y espero que bandas, que no todas las bandas se dieron cuenta, pero gran parte sí, se dieron cuenta que entonces la independencia era chingarle. La independencia cuesta. Ajá. ¿No? Ok. Claro. Porque entonces, al principio todo el mundo decía, no, es que es una putiza, es un mes, y dices, brother, en Estados Unidos es lo que hacen, pero no un mes, todo el año. Todo el año. Cuéntame, ¿uno o dos proyectos que para ti hayan destacado de ahí? Sabino, por ejemplo, Sabino fue uno de los proyectos, junto con los Master Plus, esa dupla, fue uno de los proyectos que no generó tanto dinero, pero que sí aprovecharon el circuito, y después que se terminó el circuito, regresaron a hacer esos circuitos, eran taquilleros. Fíjate. Porque al final de cuentas, claro, porque al final de cuentas nosotros veníamos de un regreso de la industria a los festivales. Ajá. Y las bandas estaban, todas estaban sobrevaluadas. Tú podías tocar a las dos de la tarde y tenías mil personas. Cuando eras una banda que en ese mismo lugar, poniendo un ejemplo, Guadalajara o Puebla, no metías en un lugar como el Foro Independencia o como el Beat, no metías cien boletos vendidos a cien pesos. Guau. Entonces, había un desequilibrio. Claro, las bandas decían, no, es que en el festival me fue bien chingón porque había cinco mil personas. Sí, güey, pero no te fueron a ver a ti, no pagaron por ti. A mí demuéstrame que de esas cinco mil personas el diez por ciento van a venir acá con un cover de ciento cincuenta pesos y te pago lo que me pidas de garantía. Ajá. Hasta que no lo hagas, a mí no me funciona. Sí. Y no lo hacían. Sabino fue de los pocos proyectos que sí lo hicieron. Y muchos otros, ¿no? O sea, Kil Aniston, por ejemplo, Hoss siempre tuvo la estructura de Gira en Casas, que es un proyecto hermosísimo. Sí. Entonces, no le asustaba cobrar bien. Y entonces, de repente, Hoss decía, es que yo no necesito de circuito indio para darme a conocer. O sea, yo hago circuito indio a nivel nacional con mi cotorreo de Gira en Casas y me gano cuatro veces más. Y, digo, más tranquilo y toda la estructura, ¿no? Claro, pero ahí te fijas, ahí te fijas en dónde entra ya la parte de la administración de una empresa que antes no teníamos nosotros, güey. No, 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 lo que pasa es que uno quiere ser como los auténticos decadentes, solo tocar la guitarra todo el día. Pues sí, pero los auténticos decadentes en México están chingones, pero en Argentina y en otros lugares no están tan chingones. Yo me refiero solo a la canción de tocar la guitarra todo el día, ¿no? O sea, pero sí, claro, tienes que, entiendes rápido que tienes que hacer venta, que tienes que hacer un montón de cosas. Y son plazas que tienes que hacer. Algo que yo le reconozco mucho a decadentes, a Caligaris, es que no le tienen miedo a hacer un Palacio de los Deportes o un Forosol y luego ir a Tlaxcala y hacer un lugar para mil personas. No les tienen miedo. No les tienen miedo a eso. No les tienen miedo a eso. Y claro, abren una puerta encabronadamente grande. Que las bandas mexicanas de repente dicen, ay, no, es que yo ir a tocar a un pueblito, no. Exactamente. Pues ok, no, está bien, está bien, si eso es lo que tú quieres, está bien. Pero ojo, no te quejes que luego no generas lo que tú crees que vales. Claro. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Hueva? ¿Falta de visión? Es hueva, es hueva y es hueva básicamente. Porque claro, ir a tocar a un pueblito es llegar a un hotel que no va a estar chido, es chingarle pues. Es que es loco porque fíjate, nosotros siempre hicimos todo eso. Esa parte no nos da hueva, lo que nos da hueva era organizarnos. Exactamente. O sea, hagamos una, siempre digo, hagamos una banda de punk que tocaba cumbias. O sea, nos valíamos a dormir. Ir donde sea, tocar donde sea, sin audio no pasa nada. Exactamente. Pero... Y el trabajo que hay detrás de todo eso, pues, entonces, claro, volvemos a este punto. La industria cambió. Ahora con la pandemia del 2020, la industria volvió a cambiar. Las necesidades son completamente diferentes. ¿Y qué tanto, o sea, no sé, platiquemos de qué tanto cambió, en qué sentido? Cambia la perspectiva. O sea, después del circuito indio, gran parte de las personas que participaron, te digo, promotores, venues, agencias de management, bandas, entendieron que la independencia cuesta y que tú tienes que valorar si le entras a la independencia sacrificando ciertas cosas o comodidades o le entras a la onda mainstream con una disquera, pero también te va a costar y lana. Ahí sí te va a costar un chingo de lana. Sí. Entonces, ¿qué quieres? O sea, nada más... Todo se vale. La inversión es en momentos diferentes. Claro. Pero de que te va a costar, te va a costar. Todo se vale. Más bien, ¿qué quieres? Y que estás dispuesto a dar. Claro. Y que estás dispuesto a recibir, ¿no? Entonces, claro, todos esos cambios tienen que ver en general en la industria. Ahora hay promotores que dicen, no, yo no le apuesto a esta banda, no porque no esté buena, sino porque no le trabajan y me va a costar un huevo que hagan entrevistas y no van a querer, entonces no le entro. O sea, ni siquiera es por el proyecto musical en sí. No, porque claro, o sea, al final de cuentas, el proyecto puede ser un proyectazo musicalmente hablando, pero si no corta tickets, no se genera. Claro. Entonces, no es costeable para nadie. Es un negocio finalmente. O sea, la banda que diga, es que yo soy un bandón, pero pues no me va bien económicamente, brother, pues trabaja en que te vaya bien económicamente. Algo está pasando. Porque si no, pues vas a hacer una chingonería de banda, pero no vas a vivir de esto y va a llegar un momento en el que vas a tronar, sí o sí. Exactamente. Punto. Es el camino que ya se está, es una crónica de una muerte anunciada. Claro. Y ahí está la otra parte, ¿no? Grandes proyectos de músicos chingoncísimos dicen, es que cómo es posible que estos proyectos, este, que están bien chafas, generen un chingo. Pues porque ellos le trabajan un chingo en la difusión, en el target específico al que le quieren llegar y le apuesten a eso. Por ejemplo, volvamos al caso de los hip hoperos. A mí se me hacía increíble cuando a mí me presentaron a Jera MX hace un chingo de años, se me hacía increíble que el morro hacía firma de autógrafos en Querétaro para tres mil personas. Y ellos decían, no mames, o sea, tres mil cabrones que quieren un autógrafo de este compa, ¿cómo los convocan? Y todo era por YouTube, güey. Ajá. Y se llenaba y el güey ahí se chotaba los tres mil. Güey, está cabrón. O Santa Fe Clan, ¿no? Ahora me ha tocado tener la fortuna, güey, de de repente, este, toparnos con crew y con producciones, tanto de Warning como de ellos. Y en Estados Unidos son unos monstruos, güey. Hacen auditorios arenas. Yo los estoy siguiendo ahora. Hacen arenas. O sea, Javi Ramos, que ya lo invité también, su baterista, y están haciendo eso. Hacen arenas, güey. Exactamente, lo que estás diciendo que dices, güey, what? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? Claro, pues en el momento en el que el vato dijo, no, nos vamos por acá y le vamos a apostar a esto y le voy a invertir a esto. Y es un proyectazo, güey. A la gente le podrá gustar o no. Pero nadie puede decir que lo que no es, lo que están haciendo en Estados Unidos, incluso en México, pero ahora que están en Estados Unidos, no se lo merecen, porque sí le han chingado. Oye, pues es que son dos temas, ¿no? Tendríamos que hablar de la música, lo musical, y entonces si nos sacamos los discos y nos abrimos una botella y bla, bla, bla. Pero si vamos a hablar de industria y de... Sí, lo que pasa es que yo creo que, mira, lo musical también es muy subjetivo. ¿Qué es bueno y qué es malo? O sea, lo que puede ser bueno para ti puede ser malo para mí. No hay una, no hay una, así de que a todo mundo le tienen que gustar. O sea, a mí de repente me da mucha risa cuando les tiran hate a las Warning, que dicen, no, pues es que esa banda está sobrevalorada. A ver, puede ser que sí, pero son unas chingonas. Es este. O sea... Y ahí está toda la evidencia. O sea, tocan, te puede gustar, sí, te puede no gustar, también, pero son temas diferentes. Exactamente, eso es a lo que me refiero. O sea... ¿Cómo entras tú a The Warning? A The Warning dentro yo, gracias a que en la oficina de Sabino entra la pandemia y nos corren. Bueno, no, 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 ahí va, a ver, en contexto. Ellos trabajan, ellos tenían un crew, ellas tenían un crew en donde estaba un amigo mío, Carlos, que él era stage manager en The Warning y también en Sabino. Pero en The Warning le empezaron a ofrecer más trabajo. Ellos tenían un ingeniero. Entonces, de repente, tienen tres shows, iban regresando de Colombia, creo, tienen tres shows, este, y estaban buscando a alguien. Entonces, mi compa me dice, oye, hazme el paro para hacer estos tres shows. Este, yo sé que estás con Sabino, pero no se juntan las fechas, hazme el paro, sacamos estos tres shows. Pero, ¿cómo es la onda? Y explícame, porque es un proyecto de Monterrey. Es un proyecto de Monterrey. ¿Cómo buscan gente de Guadalajara? Curiosamente, con el paso del tiempo, hablando con Luis, que es el papá de las chicas y es el manager de la banda, me dice que es por actitud, por la actitud, porque Luis, de alguna manera, está muy ligado a la industria de la música en Monterrey. Él tuvo un estudio que se llamó Cuarto de Control, su socio era, este, Toy. Machete. Ajá, y produjeron cosas muy importantes, ¿no?, en la industria. Entonces, conocí a muchos ingenieros y todo, pero nunca se enganchó. Entonces, de repente le hablan a una persona aquí en Guadalajara, luego me hablan a mí, le hablan a Carlos y, pues, hemos hecho esa como, como buena química, este, de actitud y de trabajo. Tu primer acercamiento, ¿cuál fue? El primer acercamiento fue con ellos cuando necesitaban a alguien que les pudiera hacer los tres shows en México. Íbamos a hacer Aguascalientes, Zacatecas y San Luis. ¿Sala? Ajá. Pues, salen monitores, en realidad, porque era una banda que en ese momento estaban bien chiquitas, o sea, la bajista tenía 15 años cuando yo la conocí, güey. Guau. Entonces, este, bueno, claro, eran 15, 17 y la más grande de haber tenido 18, 19. No, no, manches. Entonces, ellas ya tenían mucho tiempo tocando y grabando y, pero no tocaban tanto en vivo hasta donde yo sé, la verdad es que no me hagas mucho caso, tenía muy pocos shows en vivo, también por, creo, por la complejidad de la edad de ellas, o sea, no era tan fácil como que meterlas a un bar y, y que estuvieran tocando, entonces, este, pero, bueno, sí tenían cierto camino ya, ya recorrido. Y sobre todo por el estilo, porque a lo mejor hubiera sido más fácil si fuera pop, pues, meterse a todas estas cosas de ex. Pero, pues, ellas son rockeras, les gusta, la verdad, ¿no? Entonces, me hablan para hacer estos tres shows, les gustó mi chamba, este, después hay una propuesta para ellas en Nueva York, como a los cinco meses en Nueva York, en donde iban a hacer la presentación y el acercamiento hacia la disquera que ahora es de, que ahora tiene The Warning, pero había que hacer dos shows en Nueva York, ¿no? O bueno, un show, después se, se sumó un segundo. Entonces, me dicen que si no me interesaba ir, les dije, sí, sí me interesa, este, pues, no tengo chamba con Sabino, vamos haciéndolo, ¿no? Este, y ahí fue cuando yo de repente dije, ay, cabrón, ¿qué onda con esta banda? Porque era un lugar, Mercury Lounge, se llama el lugar, no es un lugar muy grande, pero tampoco era muy chico, le caben alrededor de 450, 500 personas, y la primer función se vende en dos días. Ay, cabrón. Y yo dije, ay, cabrón, o sea, ya quisieran un chingo de bandas más chidas tocar en Nueva York y llenarlo, cabrón. Ahí sí que recuerdas el año, ¿no? No hace tanto. No, güey, no me acuerdo del año, pero, o sea, si me das chance, lo puedo checar en mi teléfono. ¿Sí sabes en qué año estamos? Sí, sí, en qué año estamos, pero traigo un tema muy loco con el, con el tiempo. Este, debió de haber sido 2019, por ahí, o chance 2018, en, a finales de 2018, sí. Este, y entonces, este, claro, hacemos ese, y la gente dice, oye, pues queremos abrir otra fecha, y abren al día siguiente otra fecha, y se vende también otra vez en dos, tres horas. Y dije, ay, cabrón, pues ya son mil personas en Nueva York. ¿Y esos shows los hacían ellas solas? Sí, 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 sí. Cabrón. Y entonces vamos, hacemos los shows a los compas de la disquera, sobre todo a una chica, Devon se llama, que era como la que estaba muy interesada en el proyecto, le parece increíble el proyecto, y se empieza a hacer la relación ahí como para empezar a trabajar juntos, y así queda, y se, fue un éxito eso en Nueva York. En febrero, les, eh, se abren unas fechas en el Whisky a Go Go en Los Ángeles, y pasa exactamente lo mismo, güey. O sea, en dos días se venden las dos fechas. Y entonces yo volví a decir así como, qué pedo, güey, o sea. Y es la primera vez que tú ibas para allá. Eh, sí, a trabajar, sí. ¿Cómo, cómo es, eh, por ejemplo, verte a ti mismo en el Whisky a Go Go, que te estoy seguro que lo leíste, y lo viste en miles de lugares, o sea, ahí estuvo todo el mundo, cabrón. Sí, güey, es que es muy, es muy curioso, porque, porque de repente cuando me dicen, oye, pues vamos a Los Ángeles, tenemos dos shows en Los Ángeles, ¿te prendes? Y yo, sí, no tengo shows con Sabino, ahí yo te voy a trabajar con Sabino, no tengo shows con Sabino, este, sí, sí me prendo, hagámoslo, ¿dónde es? No, pues que en el Whisky a Go Go. Yo dije, ah, pues está chido. Le dije, pero el otro, ¿dónde es? No, los dos son ahí. Y dije, ah, cabrón. Y entonces me empezó a clavar, a ver, y pues sí, también se vendieron rapidísimo los dos shows, güey. Qué cabrón. Y entonces dije, cámara, pues está... O sea, ¿de ahí te diste cuenta que hay algo? Sí, pues desde antes, o sea, en realidad desde el primer show que yo trabajé con ellas, que las vi tocar, y vi lo disciplinadas que son, porque, claro, o sea, yo llego y lo primero que me pregunta Luis, que es el papá y que está encargado también de la parte técnica, es cómo haces tú tu flujo de trabajo. No, pues hago esto, hacemos esto, esto, ah, perfecto. Era un gran este apoyo que estuviera Carlos, porque trabajaba yo con Sabino, entonces ya sabíamos cómo trabajábamos mutuamente, y empezamos a hacerlo así, y entonces de repente les digo yo a las chicas, oigan, pues vamos haciendo esto, ok, pum, 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 perfecto. Y unas pruebas de sonido rapidísimas, güey. Y entonces de repente me decían, nosotros ya quedamos en monitores, Lalo, ¿quieres que hagamos algo más? ¿Podemos hacer otra canción? Sí, pum, pum, pum. Y así, ¿no? Y yo decía, cámara, güey, o sea, están súper acá, pues, o sea... Todo lo contrario, la contraparte. O sea, no les tenía que decir, oigan, pues ya estoy listo, ya hay que montarnos, o sea, no, 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 no. O sea, tenían toda una estructura muy, muy clara de cómo eran los horarios y los tiempos. Pero también me quedaba claro que si de repente Luis me decía, oye, creo que toda le falta un poco por acá, eso, ok. Y les decía, otra, y otra, y otra. Y si hacíamos diez veces, eran diez veces y nunca decían, ya. Ok. Hasta que quede. Güey, o sea, sin precedentes. Y también yo de repente dije, ay, cabrón, o sea, me están obligando a aumentar mi parámetro de calidad, cabrón, ¿sabes? O sea, porque también Luis tiene una característica bien chingona, que es, él es ingeniero. Literal, él es ingeniero. Entonces, escucha ciertas, muchas cosas que de repente yo no me da cuenta y me dice, no, mira. Es ingeniero de audio, también. Sí, aquí hazle así, así, asado, pero nunca le ha gustado mezclar en vivo. Se pone muy nervioso y dice que no, no, no lo pudiera hacer, ¿no? No, 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 no sé por qué yo, pero pues bueno, qué bueno también, ¿no? Yo le he aprendido un chingo. No tienes idea de lo que le he aprendido. En cuanto a conceptos. En cuanto a todo, todo. Cosas de conceptos, cosas de cómo puedes hacerlo, utilización de plugins, utilización de mil cosas. En tecnología es una persona que va a la vanguardia. De lo que hay en pro de que la banda suene en ese nivel. Y de repente me decía, es que nuestra competencia más cercana puede ser en sonido, puede ser esta banda. Y yo decía, ay, güey, pues es una banda internacional, por eso. Y entonces era clávate y clávate y clávate y clávate y clávate y estudia y estudia y estudia. O sea, en un principio yo no, o sea, sí lo, sí le daba su valor, obviamente, porque siempre he sido así. Pero como sabía que no me iba a quedar, pues tampoco me clavaba tanto. Y yo de repente, después de lo del whisky a gogo que me hacen la oferta, les dije, yo no puedo porque tengo un compromiso con Sabino. Entonces, déjenme terminar con Sabino y sí me interesa. Y me interesa un chingo. Nada más necesito tiempo. ¿Tú querías cerrar con tu ciclo? Pues sí, tenía que cerrar mi ciclo con Sabino. Porque también he sido de esas personas siempre que, si me caso con un proyecto, por eso tampoco he trabajado con un chingo de proyectos. O sea, yo me caso con un proyecto y si no tengo un compromiso de shows con ese proyecto y me invita alguien más, lo hago. Pero no es de que me interese agarrar otro proyecto, pues, o sea, yo sí me pongo la camisa con uno. O sea, da también, ves mucho eso, este, como si fueran hueseros, de estar agarrando a los ingenieros. Sí, pero tienen una razón de ser también, o sea, pues al final de cuentas la gente que trabajamos en esto vivimos de esto. Ahí yo tengo un tema que muchos amigos míos no están muy de acuerdo conmigo, pero a mí me funciona. Yo me pongo la camisa, entonces si yo me comprometo con una banda, yo no agarro huesos con otras bandas y mando suplente acá, por ejemplo, ¿no? Y entonces Luis cuando me entrevistó me decía, es que a mí lo que me llamó mucho la atención es que no nos dijiste que no, pero nos dijiste no puedo porque tengo un compromiso con esta banda. Y yo eso es lo que quiero en mi banda. O sea, tú puedes trabajar con quien quieras mientras yo tenga mis shows asegurados contigo. Claro, pues esa ética habla bien. Entonces, lo demás, la parte técnica y lo que tengamos que mejorar y que tengamos que aprender, lo vamos a aprender juntos. Pero a mí ya me da la certeza de que si yo te hablo y te digo, oye, pues salió un show mañana, sé que vas a estar, ¿no? Entonces, claro, tengo la posibilidad de hacer otras cosas. Cada que me ofrecen chambas y que no tenemos en agenda nada, yo hablo a la oficina y les digo, a ver, me están ofreciendo esto, 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 esto. ¿Lo puedo agarrar? ¿No lo puedo agarrar? Esto sí, esto no, porque estamos por cerrar algo. Todavía no te lo puedo pasar porque va mal o va bien, pero está eso, mejor no te comprometas. Y así no la vamos llevando, ¿no? Entonces, también yo no dejo de ganar de otras cosas, ¿no? Pero en un momento dado tuviste que ya pasarte a ser parte del equipo oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, o sea, después de Los Ángeles que me hacen esta propuesta, yo les digo lo de Sabino y se venían muchas cosas muy buenas con Sabino. Entonces, ellos tenían también, empezaron a hacer varias cosas allá y les dije, consigan a alguien más. Y cuando yo pueda, si todavía existe la posibilidad, yo me integro, encantado. O sea, lo que me queda claro es que yo con Sabino voy a cerrar, pero, pues, ahorita no puedo. Sí, no puedo hacer de mañana. Total, pasa el 2019, entramos al 2020, hacemos unas cosas con Sabino, este, y se cae la pandemia, cabrón. Sí, sí, hombre. Y las mandan a grabar, entonces van y graban. Y cuando regresan para finales del 2020, principios del 2021, ya hay una, ya hay una estructura de decir, oye, ya se firmó esto, necesitamos empezar a turear. Pero vamos a empezar a hacer streamings para presentar el disco, porque todavía no se puede hacer shows. Sí. Y lo vamos a hacer para las disqueras en Europa, para Australia, para Japón, para México, para Latinoamérica, para Estados Unidos, ¿no? Y empezamos a hacer los shows desde el estudio de ellas, y lo empezamos a transmitir, y empezaba la gente a hacer RP, decir, ah, pues, está bien chingona la banda, sí, le vamos a hacer aquí, le vamos a meter por acá, vamos a hacer esto. Y se empiezan a hacer planes, y se empieza a cuajar un primer tour. Ahí fue cuando yo, ellos se enteran que yo ya no estaba con Sabino, y me hablan y me dicen, pues, ¿qué onda? Todas esas transmisiones que hice las hacían desde Monterrey, y para ti también fue un reto, porque el tipo de audio para una transmisión es otro. Totalmente, pues, para mí fue entender cómo se tenía que transmitir para el stream, ni siquiera para tele. Exacto. O sea, para stream. ¿Es más parecido a la grabación? Sí, sí, es muy parecido, pero, este, por ejemplo, tuvimos que comprar, bueno, Luis tuvo que comprar unos monitores que sonaban como si fuera un celular, cabrón. Como para, claro, porque la gente finalmente lo consume. Y yo decía, pues, es que la gente lo va a ver en Zoom, o lo va a ver en YouTube, en la compu. Entonces, de repente era de que, ay, cabrón, pero entonces ahí no le puedo dar ese grave porque lo voy a ponchar, y entonces va a distorsionar, y... Puta, era reaprender. No, y fue una experiencia chingoncísima en cuanto a aprendizaje para mí. Fue una pesadilla, porque yo sí dije, no, pues, no la voy a librar, cabrón, o sea, yo estoy acostumbrado al jícamo. Claro. Y ahí no hay. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cómo microfonear. Luis, te digo, me ayudó un chorro. Carlos, también me ayudó un chingo, porque ellos tenían más este... este trabajo en estudio. Yo nunca me he clavado en estudio, que ahora quiero hacerlo, pero nunca me he clavado en estudio. Este, yo tenía conceptos diferentes de cómo utilizar un compresor, y acá era totalmente diferente. Este, y veía los resultados y decía, ah, cabrón, pues, mira, esto está bueno, y a lo mejor lo puedo aplicar en vivo así, con estas cosas, y, ok. Entonces, fue un aprendizaje. Todo ese año fue un aprendizaje. Y se viene la gira que se cancela o se pospone la primera gira con The Warning en Estados Unidos, porque hay otro brote de COVID. Ajá, exacto. Entonces, todos dijimos, puta, no puede ser, ya la pospusimos una vez, esta es la segunda vez. Total, se pospone cuatro meses o tres meses, no recuerdo, y hacemos esa gira, ¿no? Empezamos a hacer esa gira. ¿Fue gira de Estados Unidos? Fue en Estados Unidos, fue en Estados Unidos, este, una gira headlining, nosotros íbamos como la banda headlining, y, pues, fue un éxito, cabrón, porque todos los shows, sin miedo a equivocarme, probablemente dos, tres, no, pero fue una gira de treinta y cinco shows. Cabrón. En un mes y medio, este, y todos eran éxito. Que además sí sucedió esto como este efecto resortera, ¿no? O sea, volvió con más fuerza. Volvió muy cabrón. La gente al haber estado tan guardada tanto tiempo. Sí, volvió muy cabrón. Entonces, todo mundo pensábamos que no la íbamos a librar, porque decíamos, no, pues, es que la gente ya se, ya se va a hartar, y fue todo lo contrario. Entonces, de repente, de, de decir, bueno, pues, vamos a empezar haciendo la costa de California, así, hasta Seattle, y luego bajamos por ahí, de repente se convirtió en toda la vuelta. Guau. Y, este, y, pues, sí, güey, o sea, de repente dije, todos dijimos, ay, cabrón. Para este tiempo tú ya estabas, digamos, en el puesto oficial que estás ahora. Sí, sí, yo ya, yo ya estaba con ellos. ¿En cuál es? Yo hago, eh, parte de, de la producción, sala y monitores. No, pues, sí, te tocan responsabilidades fuertes. Sí, sí, está chido. ¿Parte de la producción te refieres a qué? Juntas de producción, tal, para estar viendo los... Sí, básicamente ya para, para ejecutar los shows, ¿no? Ya para ejecutar los shows. ¿La planeación, por ejemplo, también del, del escenario, del... Sí, pero no me he clavado tanto, porque debo de reconocerlo, ahí Dani, la guitarrista, bueno, las tres en realidad, eh, siempre han tenido bien claro cómo quieren verse, cómo quieren sonar, y entonces es bien fácil porque dicen, a ver, vamos a hacer esto, ahora, les toca a ustedes desarrollarlo. Y ves esto, esta, como que se repite este escenario en el que decías, por ejemplo, el personal, pues es que tocan bien chingón. Sí. No, el personal, y al tener una banda que realmente toca y que tienen claro este tipo de asuntos y lo tienen resuelto, o por lo menos claro en su mente, pues para ti y para todo el equipo de trabajo es más... No, no, pues para todos es súper chido, güey, o sea, para todos es súper chido, y además te digo, las preparaciones de los shows es aventar ideas y de repente ellas dicen, ah, pum, o con las experiencias que hemos vivido ahora en el extranjero y que de repente ves ciertas cosas del show de esta banda y luego esta de otra y de repente dices, oye, ¿por qué no integramos esta parte? Me gustó esto. Y lo transformamos a la identidad de la banda y entonces, pum, se expone. O sea, está en desarrollo constante. Sí, todo el tiempo, güey, todo el tiempo. Es que, curiosamente, todo mundo piensa que The One In es una banda... de alguna manera vieja, pero es una banda realmente nueva, güey. Bueno, pues sí. O sea, tienen 10 años tocando profesionalmente ellas. Pero no tureaban. No, pero además empezaron muy, muy chicas. Ajá, güey. Entonces, realmente yo creo que el... el empezar a trabajar ya en parte de la industria fue onda Nueva York, pues, ¿no? Ya habían ellas hecho algunas cosas en Estados Unidos y en México sin grandes éxitos, este... pero tenía que ver también con que no había una continuidad como tal, pero siempre han sido muy clavadas en la parte de la... del social media, pues, ¿no? Y entonces, eh... gran parte de... 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 de la base de fans que tienen viene de ahí, ¿no? Y apoyan económicamente y todo. Entonces, ellas trabajaron mucho, mucho de esa parte. Ahora, esa parte está dando para que se pueda hacer ya, este... físicamente. Y también les da, ¿no? Es que ese rato comentabas eso, que también tiene que ver como que sí, la forma de trabajar que... que sea como un poquito más nativo, a lo mejor para ellas por su edad, pero también que existe la posibilidad de hacerlo. Si nosotros hubiéramos tenido tal vez la oportunidad de... o sea, no es como cargarle completamente la mano a... a los artistas o a los... a las bandas porque no hicieron bien las cosas. A veces no existían ciertos medios, ¿no? Sí, no, claro, claro, claro. Y te va... y te tienes que ir adaptando. O sea, lo que... lo que yo creo... la... la diferencia que yo veo es que antes la discera te decía, yo te voy a... yo te voy a promover, yo te voy a hacer todo esto, tú nada más tienes que ir a las cosas que yo te diga. Y si funcionaba, sí. Porque claro, ellos tienen convenios con las radios, con programas de tele, con... y es más fácil que entres ahí que entres como independiente. Sí, sin duda. Pero los demás medios en... con una discera se olvidaban. Y qué es lo que pasa cuando esos medios empiezan a ser digitales? Pues las grandes televisoras empiezan a valer madre. La música ya ni siquiera es como que la escuches en la radio, cabrón, la escuches en Spotify o en Apple Music o en... A título personal, ¿qué crees que vaya a pasar con estos medios tradicionales? La televisión sobre todo. No, yo creo que vas... yo creo que van a seguir. O sea, creo que no van a desaparecer. Lo que creo es que depende de ellos hacia dónde van a darle mayor contenido a la gente. El gran... yo creo que el gran problema que tienen estos medios convencionales es que nunca se clavaron en generar grandes contenidos. Como que están acostumbrados a que prácticamente cualquier cosa que pusieran, la gente le va a consumir. Pues es que era lo que la gente veía, güey. Sí, tú... somos de una generación en la que le ponías el canal 2 todo el día. Exactamente, güey. Entonces de repente te dicen, ah, pero existe YouTube. Dices, ah, cabrón. Exacto. Y de repente te dicen, pero existe Netflix o existe Apple TV o... Exactamente. No, ya, hasta ahorita. O ya todas las... o el cable. O sea, olvídate tú de que la tele es abierta. Existe el cable y entonces en el cable empiezas a ver un chingo de cosas que dices, ah, cabrón, esto está pasando en el mundo. Ya no necesito de lo que me... No necesito de canal 2 ni de canal 9 ni de... ok, ya tengo otra perspectiva, ¿no? Y luego a esas perspectivas le dices, ya tengo en la computadora, lo que quiera ver, a la hora que lo quiera ver, las veces que lo quiera ver y está gratis. Ajá. Y entonces dices, ah, cabrón. Y luego por eso las productoras de... de televisión ahora tienen sus canales como streaming, cabrón, porque pues no sobreviven de lo que les compraban las... Se tienen que reinventar. Claro. Y por eso Netflix de repente entró a pertenecer a un rango de productor... de producción de cine ya considerado para ciertos premios. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere trabajar con esos güeyes porque producen un chingo, güey. Claro, claro. Aunque algo están... Y te pagan. Sí, acá algo estarán haciendo bien también Televisa eso, porque ahí están... Tienen... por lo que veo a toda la gente pagando para ver La Casa de los Famosos, güey. Ridículo, ¿no? Sí. Sí, pero o sea, siempre va a haber. Yo no creo que desaparezcan. O sea, simplemente van a empezar a cambiar. Sí, pero todavía vas a los tacos y tienen puesta las noticias. Sí, y te digo, va a cambiar. Y eso es muy válido, pues, o sea, tampoco tiene que desaparecer. Más bien, qué bueno que se dieron cuenta que no eran los únicos porque abusaban de eso, cabrón. Claro, exacto. En todo y sobre todo en el tema artístico, por ejemplo, Televisa te hacía, te metió a un artista y a huevo funcionó. Y a huevo funcionó. O sea, te hacían firmar contratos que decías, neta, o sea, ¿cuándo me voy a liberar, güey? Nunca. Por eso, estos chavos que de repente, y digo chavos por decirlo así, pero empiezan a ver que la industria de la música sí genera y que independientemente lo puedes hacer sin necesidad de una disquera, a lo mejor no tan masivo, pero que si tienes un poquito de fe y de suerte y de constancia, sí lo puedes maximizar y dejas de necesitar de ciertas industrias ya consolidadas para sobrevivir o para vivir bien, pues dices, no, ¿para qué firmo, güey? O sea, ¿para qué firmo con una disquera? Sin embargo, está pasando que muchos... O sea, si no me van a ofrecer lo que yo realmente quiero, que tendría que ser un cambio de aquí a acá, ¿para qué firmo? Tarde o temprano voy a llegar, que eso es algo de lo que yo siempre he aprendido, ¿sabes? O sea, yo siempre he aprendido de que si tú tienes algo en mente, una meta, pues sí, cabrón, podrás decirle así o podrás decirle así, pero en algún momento vas a llegar. O sea, si lo tienes claro y te apasiona eso, vas a llegar. Claro. Entonces, depende tú qué es lo que quieras. Hay gente que dice, no, yo quiero hacer lana rápido. Ah, pues dale por aquí. Hay gente que dice, no, yo quiero hacer lana, pero no tengo prisa. Ah, pues dale por acá. Porque al final de cuentas... Por la panorámica. Claro, porque al final de cuentas las dos te van a llevar al mismo punto. Exacto. Oye, y hablando de ese camino, ¿en qué momento surge... sé que están haciendo... ¿están o estuvieron haciendo una gira con... abriendo la Muse? Ajá. ¿Cómo está ese rollo? Eso está, hijo, eso está muy curioso, cabrón, muy curioso. Este... Bueno, obviamente cuando hacemos la primer gira en Estados Unidos empieza a rolar más de boca en boca que The Guardian es una banda que está pum, pum, pum. Después nos llega una... una invitación de una banda que se llama Hellstorm, este... para hacer un tour como banda soporte de ellos, pero en la primer parte de esa... de ese tour está otro proyecto que se llama The Pretty Reckless. Ajá. Entonces nos invitan a hacer esa segunda gira en Estados Unidos. Hacemos esa segunda gira en Estados Unidos y se arma una tercera gira, nada más con Hellstorm y The Warning. Y... hicimos muy buena amistad tanto con Hellstorm como con The Pretty Reckless, con la parte de oficina y del crew. Y entonces nos enteramos que va Muse a México. Este... las chicas siempre han sido fans de Muse. Entonces Rudy, que es el co-manager también y que se encarga mucho del ERP en la... en la empresa, eh... empieza a hablar con ejecutivos de Ocesa. Ya habíamos tenido contactos con ellos porque habían abierto ellas shows para Death Leopard, para The Killers, si mal no recuerdo. A mí me tocó trabajar cuando le abrimos a Foo Fighters. Y entonces empezó ahí como una relación con una persona de Ocesa y le empezamos a preguntar, se le empieza a preguntar de que, oye, ¿qué onda? ¿Hay posibilidades? Y llega un punto que nos dice, no, este... ellos decidieron que fuera The Pretty Reckless. Este... entonces pues ellos son los que van a abrir, ¿no? Ah, bueno, está chido. Entonces Rudy le habla al... al tour manager The Pretty Reckless y le dice, oye, pues en México estamos Lalo, Carlos, yo, lo que necesiten, sabemos que le van a abrir a Muse, lo que necesiten, por favor, este... apóyense con nosotros, bla, 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 bla. Y este vato le dice, pues no, güey, no vamos. No, no nos conviene el deal que nos ofrecieron, no vamos. Oye, pero me acaba de decir mi compa de Ocesa que sí, que... O sea, sin querer se enteraron del chisme. Ajá. Y entonces, no, pues no vamos. Y entonces Rudy aprovecha y le habla al guate de Ocesa y le dice, güey, pues Pretty Reckless no viene. ¿Cómo no? No. Acabo de hablar con este compa y me dijo así. Y... pues le dice, no seas cabrón, pues danos chance, güey. Y empiezan a moverse las cosas. Al baterista creo que es el que decide las bandas que abren sus shows. Le gustó y creo que a Matt Bellamy también le gustó la banda. Son como que las dos, los últimos dos filtros y dicen, va, les ofrecemos tanto por los cuatro shows, Monterrey, Guadalajara y los dos de Ciudad de México. Y pues ahí va, cabrón, esa aventura, ¿no? Hacemos esos shows. ¿Cómo les fue? Este, nos fue muy bien. La verdad nos fue increíble. Este... Pero creo que... Ya para nada es una banda desconocida, pues, para entonces, ¿no? No, no, pero es que al final de cuentas es lo que hablábamos un poquito afuera de cámaras. Este... El objetivo o la mentalidad que se tiene en The Warning siempre fue hacia el extranjero, ¿no? El mercado anglosajón, Europa, Estados Unidos, Canadá. Obviamente México y todo, Latinoamérica, sí, pero no era como la... Nunca fue como la prioridad, pues. Y también tenía que ver con que la reacción de las cosas que se empezaban a hacer eran más fuertes de aquel lado que de este lado, ¿no? Entonces... Era como natural, pues. Ajá. Entonces, el crecimiento de The Warning en México ha sido muy natural, ¿no? O sea, sí ha sido de estar dándole, 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 pero tampoco se le ha metido así como que toda la galleta como para que truene, sino que pues ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, claro, hacemos estos shows, este... Pues conocemos a toda la oficina de Muse, a los técnicos, a los músicos y se expresan bien chido de la forma de trabajo de nosotros, de la banda en sí, este... Y ahí es cuando nos dicen, hey, pues no les interesaría estar en Europa en tantos shows. ¿Y cuántos shows eran? Eran cinco shows. Ok. Y pues la oficina dijo, sí. Pero ¿cuándo empezamos, no? Pues empezamos tal fecha y terminan en tal fecha. Y entonces nosotros ya teníamos planeado ir a Europa, pero había que ajustar ahí unas fechas, había un festival bien importante que tuvimos que cancelar para poder hacerlo de Muse, el primer show de Muse, porque era el mismo día, teníamos que viajar antes. Entonces terminamos esta primera parte de la gira en Estados Unidos y nos vamos a Europa y hacemos el primer show de Muse en un estadio, güey, una cosa así impresionante. Sí, sí. Y este... Es que sigo las redes de ellas y aparte tú pusiste algunas cosas y si era como que... Sí, no, o sea, son shows impresionantes, güey. Y entonces, este, pues sí, con mucho miedo al principio de que, pues, ¿cómo nos van a aceptar? Estamos en Europa, ¿cómo va a estar la vibra? Y todo lo contrario, güey. O sea, parecía que éramos banda hermana y era así de que, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo que traen? Ahora, por ejemplo, a mí el técnico me decía, uno de los técnicos me decía, oye, Lalo, ahora vamos a... no vamos a ir con este sistema de audio, vamos con este sistema de audio. Este, ¿qué onda ustedes traen su consola? Sí, nosotros llevamos nuestra consola, nuestro sinis, nuestro cable, micros, todo lo llevamos nosotros, exactamente como lo hicimos en México. Nada más necesitamos una línea, este, para alimentar la consola. Ok, nos vamos con la de Muse y así hacemos un parcheo. Listo. Y entonces empezamos a afinar detalles, güey. Entonces, llegamos allá y, pues, nos tratan súper chido también. Este... Ellos hacían co-headliners con... O bueno, otra banda soporte era Royal Blood, que también es una banda chingoncísima. Yo no los conocía mucho, la neta. Y empezamos a hacer la amistad también con ellos y ellos allá nos invitan a hacer dos shows que no teníamos con Muse. Ellos los tenían como headliners. Nos dicen, hey, ¿por qué no son nuestra banda de soporte? Nos encantó el proyecto, cáiganle. Entonces, hacemos eso. Y así se empezaron a dar las cosas, güey, ¿no? Aparte teníamos festivales a los que íbamos en un principio. Nuestra primera invitación fue a dos festivales en Alemania, que era el Rocking Park y Rocking Ring. Este... Íbamos a abrir los escenarios, ciertos escenarios. Estábamos bien temorosos porque decíamos, güey, pues nadie nos va a conocer, nadie va a ir. Y fue todo lo contrario. O sea, las dos veces había gente. Este... Hacemos un show en Inglaterra y también chingo de gente. Luego vamos a un festival que se llama Don Laud y también abriendo el escenario un chingo de gente. Entonces, de repente dijimos, cámara, pues está más chido acá que en otros lados. No te... O sea, ¿cómo es eso para un ingeniero? Digo, ya sé que tienes... Ya tenías muchas horas de vuelo, pero ¿no? De repente no es como que, ay, cabrón, ¿te cagas con ese rollo? Sí, no, fíjate. Sí, no. Con Muse sí, porque Muse maneja una tecnología bien cañona, güey. Entonces, de repente, pues sí era como adaptarte a eso. Pero también no es nada... Vamos, lo que he estado viviendo allá tampoco está alejado a lo que vivimos acá en producciones grandes, güey. Es lo que me contabas. Es muy similar, es prácticamente igual. Lo que pasa es que, claro, tienen cosas completamente diferentes que tienen que ver con una cuestión de recursos. O sea, ya tienen los recursos. Porque hablábamos de esto hace rato. Es una industria. O sea, sí le apuestan. Y acá en México no tenemos tantos recursos. Y hay una gran infraestructura. Pero, por ejemplo, a mí se me hacía muy curioso que en Estados Unidos nosotros teníamos que llevar nuestro backline, nuestra consola, nuestros micros. Y todas las bandas hacen lo mismo, güey. O sea, los festivales no te ponen el backline. Si tú lo quieres, te lo ponen, pero te lo rentan. Ok. Pero te sale carísimo. Es como la tienda de souvenirs. Ajá, güey. Entonces, haz de cuenta que un backline que aquí te puede costar, no sé, 15, 20 mil pesos, allá te cuesta 35, 40 mil, güey. Entonces, no puedes hacer eso show tras show. Claro. ¿No? Entonces, tienes que aprender a también viajar con eso. Claro. Tienes que aprender a viajar. En Estados Unidos. Pero en Europa igual. Ah, igual. En Europa igual. Entonces, claro, de repente hay una producción base. Por ejemplo, Muse nos decía, a ver, van a utilizar nuestro PA, van a utilizar una parte de las luces. Este, pero ustedes tienen que llevar sus inirs, ustedes tienen que llevar sus micros, sus cables, todo. O sea, self-contained realmente, ¿no? Ajá. Y así vas llegando, güey. Y cada show es la misma, ¿no? ¿Esa gira ya terminó? Esa gira ya terminó. Hicieron incluso las chicas una buena relación con ellos, ¿no? Por ahí vi una foto que le regalaron una guitarra. Sí, pues es que te digo que estuvo muy curioso. Desde aquí, desde el primer show que hicimos en Monterrey, como que se vibraron muy chido y nos invitaron a cenar. Pero los músicos. ¡Órale! Y entonces fue así de que, vénganse. Y ya, no, pues sí, van a ir las chicas. No, 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 vénganse todos. Queremos conocerlos a todos. Y entonces caímos todos, ¿no? Y ahí estuvimos cenando con ellos, cotorreando, echando el trago. Y nos preguntaban, así, como, ¿qué onda? ¿Qué buena banda? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué quieren hacer? Y así, todo súper chido. Y se empezó a hacer esa como medio amistad, tanto con los técnicos como con los músicos. Obviamente ellas con los músicos, nosotros más con los técnicos. Y en Guadalajara también fueron a cenar. Ahí ya nosotros no fuimos. Luego en México también tuvimos una reunión ahí con ellos, así, cotorreando. Y nos empezaron a preguntar qué onda para torear fuera y todo. Y Matt fue cuando, en uno de esos shows de México, no me acuerdo si el primero o el segundo, fue cuando le dijo a Dani, oye, pues qué guitarra te gusta, qué color de guitarra te gustaría. Y entonces fue así como, ah, no, pues me gusta este. No, pero a ver, te voy a decir yo esto y pum. Y ahí quedó gente dicho que, pues que le iban a regalar una guitarra, güey, ¿no? Pero llegó el último día en México y pues nunca llegó la guitarra ni nada. Y después nos enteramos que Muse está haciendo un documental y que la entrega de la guitarra se iba a hacer en Europa. Pero nosotros todavía no sabíamos como que bien si íbamos a ir a Europa con ellos o no. Y luego se hizo la invitación formal y pues ya, ¿no? Se armó todo y... Y ahí quedó, oye, es un cacho de historia, cabrón, que ahorita no se va a ver tanto, pero en unos años sí. Pues sí, exacto. Y entonces de repente, pues ya en un momento del último show, pues llegó este güey y le dijo así como, toma, ahí está la guitarra y la chingada. Se grabaron ahí unas escenas, creo. Y Dani la tocó y todo, ¿no? Chidísimo. Qué chingón. Sí, ¿no? Y... pero también terminando lo de México, el tecladista les dijo, hey, ¿por qué no se van a Los Ángeles y hacemos unas rolas? Empezamos a escribir. Y le dijeron a estas morras de que pues va. Entonces se van a Los Ángeles y empezaron a escribir y sacaron chingo de material, güey. Entonces también el tecladista como que decía así de, güey, esta banda hay que apostarle y apostarle y apostarle, ¿no? Y este... y sí, pues así realmente se hizo, güey. O sea, realmente se ha hecho esa amistad y esa... ese cotorro de trabajo gracias a eso, ¿no? Lo mismo está pasando o pasó, al menos en la parte técnica con los de Royal Blood, ¿no? O sea, yo todavía de repente me escribe el ingeniero así de que, oye, ¿cómo les fue de regreso? Y qué onda, a lo mejor nosotros vamos a hacer unas cosas por México, te puedo hablar. Y no, pues que sí, vamos... Sí se vuelve una relación auténtica. Sí, está chido, está bien chido, está bien chido. En Europa tal cual, como me decías, técnicamente no hay tanta diferencia, pero sí mencionabas que un poco como la cultura, no solo de los empresarios y de la gente involucrada en los shows, sino también de la gente, un poco, puede ser, del país. Sí, porque lo que pasa es que tienen una... tienen una idea, bueno, no es que tengan una idea, más bien ellos crecen con rock. Ajá. Es una música así, natural. Ah, es una música natural. Entonces ellos, pues un concierto de rock es como ir nosotros a cada un concierto de banda o de música popular, pues es la música popular, ¿no? Este... Entonces, claro, la infraestructura que tenemos en México para turear es más similar en Estados Unidos y Europa a la que tienen los banderos que agarran un camión y fum, se van y pam, 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 pam y regresan, que la que tienen los rockeros. Sí, que ahora dices que se está dando más en el lado del hip hop, trap y este rollo. Sí, pues sí, porque de alguna manera ellos han creado sus redes de comercialización y de hacerlo. Entonces, de repente platicaba yo con un amigo en México, estábamos viendo en un festival, creo que era el Vive Latino, estábamos viendo la intervención de Charles Zahn y me decía mi compa, qué impresión que esté lleno este espacio, cabrón, con este proyecto de hip hop. Y yo le decía, pero ¿por qué te da esa impresión? Dice, no, pues es que generalmente estos espacios los llenan los rockeros. Le dije, no, güey. Eso era. No, le dije, no, 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 no. O sea, los rockeros que ves aquí, que está lleno, es porque es el proceso de la gente que se queda a ver a varias bandas, pero ya no se mueve, güey, pero no vienen a verlo a ellos. Y a Charles Zahn sí vienen a verlo, güey. O sea, ahorita que termine vas a ver que se va a ir un chingo de gente. Y literal. Y dicho y dicho. Terminó y fum. Qué cabrón eso. Y entonces de repente me decía, pero ¿por qué? Le dije, pues porque estos güeyes no necesitan de ninguna infraestructura de la industria. O sea, ellos han hecho su industria, ellos han hecho su infraestructura. No lo necesitan. Charles Zahn solo llena este lugar. O cualquier otro, ¿no? Gera o incluso mismo Sabino. O sea, Sabino me acabo de enterrar que va a ser dos palacios de los deportes. Es un chingo de gente, güey. O sea, es un chingo de gente. Está brutal cómo le entendieron haciendo, ¿no? O sea, aprendieron haciéndolo. Claro. Y a veces... Pero no les cuento... O sea, la diferencia con los rockeros para mí es que nadie les cuenta nada a ellos, güey. Porque lo han... O sea, abrieron el surco, sembraron la semilla, lo regaron y ahora están cosechando. Claro. Habría que aprender. Y con los rockers ya está sobredicho algo de que dices, ah, tú consiguete una disquera o consiguete una agencia y te van a llevar a este punto. Exactamente. Pero por eso no le chingan tanto, ¿no? O por eso dicen, ah, no, pues yo mejor le hago así, ¿no? En el sentido técnico has disfrutado un montón de cosas que también han sido, como dices, parte de tu... de lo que has sembrado. Ajá. Pero qué tanto... o sea, ahorita me dices que ha sido brutal la... quiero decir, la curva de crecimiento de la tecnología tal cual. Sí. Porque sí venimos de un punto en el que los equipos súper pesados, súper grandes. Sí. Y ahora todo mucho más pequeño, más práctico, más... Sí, y sabes de que a mí esa es la parte que creo que más trabajo me ha costado, cabrón. Porque todo se maneja ahora por medio de redes. Ajá. Ajá. O sea, todo es por medio de redes. Y yo no sé armar una red, cabrón. Ajá, claro. ¿Me entiendes? O sea, yo hago audio y puedo entender. Incluso con ciertas consolas digitales, puedo configurarlas a mis necesidades, pero me cuesta un chingo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque yo estaba acostumbrado a que no, esto va así, 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 y vámonos, ¿no? Estoy aprendiendo, sí, tengo que... o sea, tengo que... Tengo que aprender a leer ciertas gráficas, tengo que aprender a ver cuáles son los flujos de las señales, que si el Snake tiene que ser de fibra óptica ahora o que si tiene que ser de Cat 5, porque la distancia, que si repetimos, que si no, que si esto, que... O sea, es un mundo de cosas que ahora las he tenido que aprender y que me da mucho gusto porque al final de cuentas, pues, son conocimientos, güey, ¿no? No, y aparte tu trabajo puede ser todo, excepto aburrido. Exactamente, pero me cuesta mucho trabajo porque, vamos, los técnicos, los ingenieros de los sistemas, por ejemplo, el ingeniero de sistemas de Muse tiene 30 años, güey, yo tengo 48. O sea, ¿sí te pasa que de repente en todos los equipos de trabajo ya eres de los grandes? Sí, totalmente, pues en The Guardian soy el más grande, güey, más grande que los papás y que... No, Luis es más joven. Sí, Luis es un año, otro es más joven que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rudy igual! ¡Qué locura! ¡Ajá, Rudy igual! O sea, eres el viejito. ¡Ajá, literal! Por eso de repente me dicen abuelo, güey. No, no sé. Pero, pero te digo, o sea, me cuesta muchísimo más trabajo empaparme de... y entender esas partes tecnológicas. Y el ingeniero, por ejemplo, el de Muse, el de sistemas, me dice, no, no te preocupes, Lalo, mira, esto lo vamos a hacer así, así. Y porque yo de repente le decía, oye, es que a mí en lo personal me gustaría ver si podemos ajustar esto, porque siento que está muy picoso para mí música. Me dijo, sí, no hay bronca. Y entonces, pum, 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 se mete ahí. Así llegan a un punto medio. Ajá, yo decía, ay, cabrón, lo hizo rapidísimo, yo me hubiera tardado un chingo. Oye, ¿y cómo te fue en el lado personal? Me dices que sí te pudiste dar unos cinco añitos de, por lo menos, de bajarle al tren y disfrutar un chorro a tus hijos. ¿Cómo es ahora tu relación con ellos? ¿Están grandes? Sí, mi hija Luna tiene diecinueve. Diecinueve, me acuerdo cuando nació. Sí, güey, León tiene diecisiete, va a cumplir dieciocho. Este, fíjate que es bien curioso que como que nos acostumbramos a que mi trabajo era, sí de viajar, pero esporádico, este, pero nunca los empapé de lo que yo realmente estaba haciendo, ¿no? Entonces, a partir de mi separación, empezaron ellos a ver, pues, como las dos partes, ¿no? Y empezaron a entender que yo, por ejemplo, no iba a dejar mi parte profesional por estar con ellos y que le tenían que chingar también ellos a hacer su vida. Entonces, claro, al principio, pues, les costó mucho trabajo entenderlo, pero en el momento en el que los empecé a llevar a shows, o por ejemplo, a mi hijo León, que de repente me lo llevo a festivales aquí en México y que me ayuda y todo, de repente me dicen, ay, papá, es que es otro pedo y estoy súper orgulloso de lo que veo que estás haciendo porque, pues, yo no pensé que lo que hacías en menor escala o mayor escala fuera esto, ¿no? Entonces, la relación realmente con mis hijos ha mejorado muchísimo, no porque estuviera mala, pero también parte del proceso de mi separación tuvo que ver con que yo empecé a caer en una depresión muy fuerte y me cerré 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 y, pues, se fue desgastando todo, incluso la relación con mis hijos, ¿no? Me tenían un chingo de miedo que cuando me lo dijeron yo dije, no, cabrón, pues, ¿cómo? Claro, lo que menos querías. Claro, no puede ser. Llegué al punto en que, este, que fue donde se detornó todo, que casi me los madreó una vez, entonces dije, no puedo cruzar este límite, total, era trabajar, obviamente fui a terapia y empecé a trabajar en mí, en todo y ahora, que ahora viven ya conmigo, este, pues, están en otro pedo ellos también porque, porque me ven que me estoy realizando, están súper orgullosos y ellos también están realizándose y están trabajando en ser mejores personas, en poder hacer las cosas. Es bien loco esto porque a veces esa distancia que nos da miedo provocar, acerca más. Sí, no, o sea, yo ahorita estoy con mis hijos, como dicen por ahí, de uña y carne, güey. Sí. Muy cabrón, muy cabrón, y a pesar de que viajo un chingo, eh, pero no viajo como antes, o sea, antes viajaba un fin de semana, no, ahora me voy un mes, dos meses, o sea, acabo de regresar y me fui dos meses. Y no te los llevas. No, pues, no. No porque, uno, todavía no gano lo suficiente como para llevármelos, me encantaría, y dos, voy a trabajar, güey. Claro. Entonces, yo tengo que tener muy claro que creo que Luna, León, por ejemplo, lo entendería y hasta me podría ayudar, pero Luna sí es más así de, ay, papá, y necesita cierta atención más especial. Y yo no puedo, ¿no? Y por otro lado, tampoco quiero, güey, porque esta es mi vida, yo no quiero que vivan, o que se vean reflejados en mí. O sea, esta es mi vida, si algo les funciona, que lo agarren, que lo chupen y que lo desarrollen. Presen, ajá. Pero que ellos decidan qué quieren hacer. ¿Y en qué andan ellos? Acaban de terminar la prepa, León quiere estudiar una ingeniería electrónica, y Luna el otro día me dijo que le llamaba mucho la parte de la veterinaria. Entonces, pues, en eso están y ellos también descifrando para dónde va su camino, cabrón, ¿no? Sí, porque también hay ciertas edades donde tienes como que tienes que decidir qué hacer y yo escondo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, mira, especialmente con ellos me pasa algo muy curioso que me lo han comentado. Me dicen, es que a mí me encantaría llegar al punto en donde yo sepa lo que quiero hacer, como cuando tú decidiste que querías hacer audio, porque yo desde que te conozco siempre has querido hacer audio. Sí, claro, yo estoy conocido, ya sí. Y entonces yo lo que les digo es, sí, pero para llegar a ese punto, yo me empapé de esto, de esto, de esto y esto, y me enganché con esto, y me enamoré de esto, y me apasiona esto. Para empezar fue la batería lo que te dio la atención. Ajá, exacto, entonces les dije, a ustedes les puede pasar lo mismo, pero no, o sea, no es que lo tengan que buscar, es que se tiene que dar, pero se tienen que enganchar, y si no se enganchan, pues está cañón. Es así de simple, o sea, te tienen que enganchar, porque conozco gente que a la fecha, a la fecha amigos míos y personas muy cercanas no saben qué quieren hacer. Eso está bien cabrón. Pues sí, ¿no? O sea, sí está bien cabrón, porque se me hace muy triste que no tengas como una línea por donde te gustaría ser feliz. Yo, algo que les he dicho a mis hijos siempre es, miren chavos, el pedo está bien sencillo. Así vivamos abajo de un puente, pero haciendo las cosas que nos hacen felices, y que seamos felices y honestos con lo que estamos haciendo. De eso se trata finalmente. Si no, ya tenemos medio un problema, que como padre le tienes que buscar y tú lo vas a saber, porque eres padre. Claro. ¿Cómo decirle a tu morro, hey, pues a ver, ahora no hay para comer, o si vas a comer, pero tienes que cuidar las cosas? Esa es otra cosa. Pero si tu chavo te ve que tú eres feliz, él vibra feliz. Claro. Entonces, claro, en esta etapa que yo viví de felicidad, entre comillas, porque hacía lo que me gustaba, pero con mi familia estaba todo mal, pues me empecé a olvidar de muchas cosas, güey, que ahora no. O sea, y ahora es muy curioso, porque cada que yo viajo, los extraño un chingo más, y estoy más al pendiente de ellos. Que cuando estaban. Que cuando estábamos. Claro. Entonces, creo que el tiempo de calidad que se ha sumado a nuestra relación es muchísimo mayor. Y sí lo veo, o sea, de repente les digo, hey, pues voy a ir con un amigo a un bar. ¿Nos llevas? Simón. Y me los llevo y se avientan su chela, así todavía, así como, ay, papá, yo, así como, denle, o sea, tienen que vivirlo, va, y así empiezan a conocer a mis amigos, y se empiezan a involucrar con la gente con la que convivo, y siempre he sido de la idea de que algo que le vean a ciertas personas les va a llamar la atención y lo van a aprender de eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, por esa parte, pues está bien chido, güey, o sea, ahora está bien chido, y lo tienen bien claro, y yo también lo tengo muy claro, que esa es una de las cosas que yo creo que de repente no nos deja ser, cuando empiezas a pensar en los demás, pero que dejas de pensar en ti, hijo, cabrón. Exactamente. O sea, está bien difícil. ¿De qué se trata, no? Este rollo. Está bien difícil, cabrón, está bien difícil, porque a mí toda la vida me dijeron, no, es que de músico te vas a morir, de hambre, no, y que sí, o sea, y sí, sí, le he pasado muy mal, y le he pasado bien, pero trabajando, por ejemplo, en algún lugar, en alguna oficina, no hubiera viajado lo que he viajado en menos de dos años en toda la vida. Claro. O sea, ni de pedo, güey. Exacto. Y lo que nos falta. Y lo que les falta. Entonces, de repente, con Moni, la mamá de las chicas, que es la personal, platicábamos esa parte, y yo le decía, Moni, es que para mí es vivir un sueño, porque no nada más estoy trabajando y generando dinero, sino que estoy conociendo el mundo, y me pagan por eso, entonces, ¿qué más puedo pedir? Sí, pues es el trabajo soñado, pero tiene que ver con que siempre me aferré a eso, ¿no? Y que me costó mucho, cabrón. ¿En qué momento te piensas o piensas en el retiro? Fíjate que pienso en el retiro en cuanto a mezclar, pero no en cuanto a la industria. O sea, sé que, y lo he platicado con Luis y con varios amigos, de que si en un momento determinado yo ya me siento muy cansado, porque la neta ahora sí me canso muy cabrón, pues a lo mejor me paso a la parte de oficina más de la producción y de tour manager o cosas así, ¿no? O sea, todavía puede dar mucho, el negocio adapta mucho. Sí, pues yo creo que las personas que se retiran es porque realmente ya no quieren estar, no porque no puedan, sino porque ya no quieren estar. Sí hay una limitante en el audio, o sea, obviamente voy a llegar a un momento en el que pierde el oído y voy a decir, pues no, ¿para qué me hago güey si ya no puedo? Exacto. Pero puedo producir, puedo trabajar en logística, puedo hacer muchísimas más cosas. Hay muchas cosas que aprendiste además sobre la marcha. Claro, y entonces eso pues hasta que no me corra, no me muera, pues no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Exacto. Pero, pero sí, creo que, creo que la parte de audio que es lo que más me entusiasma y que más me apasiona, creo que todavía me faltan muchos años, pues. Digo, en los últimos estudios que me he hecho del oído no estoy tan jodido, creo, todavía. Todavía aguanta, sí, estamos a la mitad del camino. Entonces, pues esa parte está bien chida, güey. Qué chingón. Bueno, pues Lalo, te agradezco muchísimo tu tiempo, la gente tenía muchísimas gracias, muchas, gracias, muchísimas ganas de platicar contigo. Igual, igual yo. Y como siempre lo digo, nos conocemos de hace mucho. Sí, 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 sí. Y yo creo que, güey, se me hace que nunca habíamos hablado más de 40 minutos seguidos. No, 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 creo que no, creo que no, espero que nos hayamos pasado el tiempo. No hombre, para nada, aquí es tu casa, cuando quieras venir aquí a hacer algunos pinitos de gracia. Órale, órale, sí, estaría bueno. Buenísimo, Lalo, te agradezco mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Venga. Venga.